Mi nombre es Sergio Ortiz Martín, del área de gobernanza democrática del programa Eurosocial. Eurosocial es un programa regional de la Unión Europea que promueve el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre Europa y América Latina para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a la reducción de brechas de desigualdad y a la mejora de la cohesión social en la región. Durante 15 años, desde su inicio en 2005 y hasta ahora 2021, Eurosocial ha venido acompañando a las instituciones públicas de América Latina en el diseño e implementación de una multiplicidad de políticas públicas enmarcadas en tres grandes áreas temáticas, gobernanza democrática, igualdad de género y políticas sociales, y a todos los niveles, regional, nacional y local. Precisamente en el área de gobernanza democrática se enmarca la línea de acción de desarrollo territorial liderada por Árbara Gómez Valcárcel, que hoy nos acompaña como responsable de esta actividad y a quien aprovecho para agradecer la oportunidad de conducir esta sesión. El objetivo de la línea de acción de desarrollo territorial es acompañar a los países de América Latina en la lucha por las desigualdades territoriales y a este efecto surge la colaboración con la Red Latinoamericana de Políticas Públicas para el Desarrollo Regional y la Dirección de Planeamiento Nacional de Colombia para la realización de este foro. Sin más dilación, quisiera dar paso a continuación a la inauguración del acto de mano de nuestro panel institucional. Para ello, en primer lugar, quisiera dar la palabra a Marc Litvin, señor expert de la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, renovada dirección, por cierto, de la que depende este programa eurosocial. Señor Litvin, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días, buenos días a todos. Nos han hecho sin visibilidad y ha puesto totalmente desnudos los problemas estructurales que ya existen, tanto en Europa que en América Latina. si la recuperación de la crisis es para reproducir todos estos problemas estructurales sin abordarlos, no vale la pena. Yo creo que es obvio que no podemos reproducir los errores del pasado. En este sentido, tener en cuenta los territorios y hacer un análisis desde los territorios puede convertirse en un punto de inflexión en el desarrollo de la región de América Latina. Es lo que hemos hecho en Europa. Es una dimensión que permite reducir las brechas que existen entre territorios. El abordaje territorial en políticas, en acciones que se desarrollarán en la recuperación socioeconómica será fundamental. Y para esto, habrá que contar con instrumentos de planeación actualizados, planes de ordenamiento territorial, una gobernanza local, de una especie de carta de navegación en términos de desarrollo, un poco de todo. Es verdad que estamos viviendo condiciones que nunca se ha visto en el pasado desde mucho, mucho tiempo. Y tendremos que buscar nuevas formas de hacerlo. Nosotros en la Unión Europea tenemos una política territorial que existe desde muchos años, que ha permitido reducir las brechas entre países, entre territorios dentro de los países. Y de hecho, una gran parte de nuestros recursos se dedican a esta política territorial. Tenemos una dirección general, la DG Reggio, que se ocupa únicamente de esto. Son amigos que colaboran con el programa Eurosocial que promueve la cohesión social en América Latina. Desde la fase anterior del programa, Eurosocial se viene apoyando a la red latinoamericana de políticas públicas de desarrollo regional. La red está actualmente presidida por el ministro de Planificación de Costa Rica y está apoyando dos proyectos estratégicos. Un modelo de territorialización de políticas públicas a la que se ha incorporado el enfoque de género y que se ha adaptado para dar respuesta a la situación actual de crisis. Y una serie de instrumentos de ordenamiento territorial y planificación regional que permitirá mejorar la gobernanza a todos los niveles. En el foro de hoy, en el foro de hoy, se compartirán diferentes experiencias europeas y latinoamericanas, siendo este intercambio que vamos a ver parte de la ADN de la modalidad de trabajo del programa Eurosocial. La experiencia europea tiene buenas y malas prácticas, pero tiene una rica diversidad con estados regionalizados o menos regionalizados, a veces unitarios, pero puede ser una buena fuente de inspiración en la cual se puede extraer lecciones aprendidas. Siempre, y se va a quedar una prioridad para nosotros, todo el tema de la territorialización. Reactag-UE es una ayuda a la recuperación para la cohesión de los territorios de Europa y será uno de los mayores programas para la recuperación de la crisis bajo el nuevo instrumento que llamamos Next Generation EU y va a añadir unos 47,5 mil millones de euros a los fondos estructurales que ya trabajan en temas de territorialización. Por último, espero y me gustaría destacar que el fondo va, el foro, perdón, de hoy va a evidenciar la necesidad de seguir avanzando en una planificación del territorio con una perspectiva de género, identificando el impacto de políticas públicas que puedan generar en la situación en la cual nos encontramos todos los hombres y las mujeres. Trabajar para reducir estas brechas de género, tanto como las demás, es muy importante. Bueno, os deseo un excelente diálogo, una fructífera mañana o tarde y lamento mucho que no podré estar con vosotros todo el tiempo, pero ya tengo otra reunión que va a empezar dentro de poco tiempo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, como siempre, señor Lidvin. Ahora quisiéramos pasar la palabra al señor Carlos Molina Rodríguez, viceministro de Planificación del Ministerio de Planificación de Costa Rica, que además ejerce la presidencia en la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de Desarrollo Regional. Señor viceministro, por favor. Puede activarse el micrófono, si es tan amable. Ya es listo. Muy buenos días, tengan todos y todas. Un saludo muy cordial de parte de la señora ministra de Planificación, doña Pilar Garrido, de parte del gobierno de Costa Rica. Un placer estar en esta actividad del día de hoy. Y a nuestros amigos alemanes, pues, un guten Tag, alaik, zay, de un filio justo von Costa Rica. Desde la presidencia de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas y Desarrollo Regional, reciban un cordial saludo. En primera instancia, quisiera agradecer al Departamento Nacional de Planeación de Colombia por esta iniciativa, este foro, y su invitación para que la red se sumara a la organización. De igual manera, mi agradecimiento a la Unión Europea, que a través del programa Eurosocial, un socio estratégico importantísimo para nuestro país y en muchas iniciativas que llevamos a cabo, nos facilita con su acompañamiento técnico también la realización de actividades como en esta en la que estamos actualmente. Cabe señalar que la red tiene entre sus principales objetivos promover el diálogo, compartir experiencias, buenas prácticas, y conocimiento entre sus integrantes con el fin de colaborar con los esfuerzos de cada país para que cada país alcance un desarrollo integral y equilibrado, que es lo importante, en los diferentes aspectos, que es el social, el económico, el cultural, ambiental, el institucional, y todos nos podamos nutrir de este aprendizaje. Los objetivos de este foro están en total concordancia, tanto con los propósitos de nuestra instancia, de la cual tenemos el honor de presidencias del 2017, como también con los objetivos de desarrollo sostenible. Como países, compartimos retos para que el desarrollo sea inclusivo en todas sus dimensiones, en un contexto de escasos recursos y aún más en la actual situación con la pandemia, y en donde ahora son más las necesidades y más urgentes. Por eso, hoy más que nunca estamos obligados a que las políticas públicas atiendan la diversidad territorial y potencien los recursos que tenemos, siendo necesario conocer esta diversidad para gestionar acertadamente el desarrollo de los diferentes territorios o regiones. Hoy, precisamente, se expondrán experiencias de diversos países, tanto de América como de Europa, los cuales serán interesantes, pero más que interesantes, serán de gran utilidad para nuestros países, lo que al mismo tiempo fortalecerá los lazos de cooperación tan necesarios en estos momentos donde la solidaridad y el intercambio de conocimientos son vitales para acelerar los procesos que demanda nuestra sociedad. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que sea un día fructífico y muchos saludos para todos. Muchísimas gracias. Dankeschön. Muchísimas gracias, señor viceministro. Para continuar, quisiera dar paso a la señora doña Ángela Ospina de Incolz, directora general de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia. Señora Ángela, un placer volverla a tenerla por aquí. Por favor, adelante. Sergio, muchísimas gracias. Sí, es un placer estar nuevamente con ustedes. Saludo muy especialmente al señor Martin Wink, quien la última vez que nos fuimos, creo que fue hace unos años en Cartagena, un año largo en Cartagena. Un placer estar nuevamente con ustedes. Un saludo muy especial al señor viceministro de Planificación de Costa Rica, el doctor Carlos Medina, y voy a copiar un poco su saludo. Un saludo muy especial a mi colega de gobierno, la doctora Amparo García, subdirectora del Departamento Nacional de Planeación, y a las más de 200 personas que nos están acompañando, funcionarios y servidores públicos. Es muy importante también para mí poder saludar a los colegas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, que nos acompañan. Y este saludo lo hago de esta manera tan efusiva, porque para APC Colombia es muy importante el relacionamiento que tenemos nosotros con la región, sobre todo en el marco y los esfuerzos de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular que desarrollamos nosotros. En este sentido, es importante mencionar que la cooperación internacional en Colombia contribuye a las metas del gobierno hacia una mayor equidad, que es el compromiso que adquirió el señor presidente Iván Duque con el Pacto por Colombia, un pacto por la equidad. Y estas apuestas que se hacen desde Eurosocial son unas apuestas que buscan precisamente contribuir a la equidad regional. Hoy estamos entonces ante uno de los principales cooperantes que aportan a los esfuerzos del gobierno nacional para alcanzar la equidad, la Unión Europea y en este caso el programa de Eurosocial, uno de los aliados técnicos con quienes hemos tenido un relacionamiento histórico y muy cercano para la educación social y el fortalecimiento institucional. En áreas como lo planteó usted, señor Mark Litvin, en temas de género, en temas de gobernanza, en políticas sociales y muy importante en todo lo que está relacionado con el desarrollo territorial. Para este tipo de espacio y acciones es importante tener en cuenta que se requiere una coordinación efectiva y para ello la gestión de la información tiene un rol protagónico porque ayuda a identificar oportunidades de sinergia y evitar la duplicación de esfuerzos. Precisamente en este punto quiero contarles a ustedes que APC Colombia funciona también como un repositorio de información a través del sistema oficial de cooperación internacional en Colombia, que es Cíclope, donde se registra la cooperación internacional. Actualmente tenemos registrada una cifra muy importante que corresponde a la cooperación internacional en áreas de ordenamiento territorial, que es precisamente el tema que hoy nos va a reunir más adelante. principalmente tenemos unos aportes muy altos en lo que es Catastro, uno de los propósitos grandes que tiene este gobierno y que incide profundamente no solo en un tema de ordenamiento territorial, sino en un tema que nos lleva hacia el desarrollo territorial. sabemos que esas cifras corresponden únicamente al apoyo financiero no reembolsable, pero consideramos que programas como Eurosocial, programas de gran impacto regional y por supuesto en nosotros, Colombia, sería muy importante tenerlas también en este repositorio. Por último, no quiero finalizar sin mencionar que próximamente tendremos el Sistema Nacional de Cooperación Internacional, un espacio también, una instancia que nos va a facilitar este diálogo, esta orientación, esta coordinación con las entidades de nivel territorial, así como invitaremos también al sector privado y al sector gubernamental. Les auguro muchos éxitos en este foro y quiero cerrar retomando lo que dijo el señor Levin, lo que usted planteó, señor viceministro, y lo que desde el Departamento Nacional de Planeación, que ya lo explicará ampliamente nuestra subdirectora Amparo García, la importancia que tienen las políticas públicas de ordenamiento territorial para la construcción de una región y un país con mayor equidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángela. Vamos a pasar ahora a esta última intervención para el lanzamiento de la sesión inaugural del foro y para ello vamos a invitar a la señora, la doctora Amparo García Montaña, subdirectora general territorial del Departamento Nacional de Planeación de Colombia. Señora subdirectora, por favor. Muchísimas gracias, Sergio. Un saludo muy especial para todos. Quiero, en primera instancia, en nombre del Gobierno Nacional, del Gobierno del presidente Duque, y en este caso representado a través del Departamento Nacional de Planeación, la doctora Angelita, que ya hizo una maravillosa intervención sobre nuestras perspectivas en este asunto, quiero dar un agradecimiento primero muy especial a Eurosocial, programa de la Unión Europea y a la Red Latinoamericana de Políticas Públicas de América Latina por generar este tipo de espacios muy importantes de reflexión, de intercambio de experiencias que con absoluta seguridad le van a permitir a nuestro país y a los demás países hermanos que nos acompañan el día de hoy poder contrastar nuestros avances, saber cómo administrar todos esos desafíos que tenemos en nuestros países y sobre todo encontrar oportunidades de diálogo para que podamos avanzar en estas políticas públicas que buscan claramente, por lo menos en nuestro país, fortalecer la descentralización, fortalecer la autonomía de los territorios, potenciar su desarrollo y obviamente propiciar estos espacios para mejorar en nuestro ordenamiento territorial. Quiero también saludar muy especialmente a la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, al señor Mark, al Viceministro de Planificación de Costa Rica, a la doctora Angelita de la Agencia APC y al Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social. Sé que también nos acompañan de manera muy especial delegados de 15 países de la Red Latinoamericana de Políticas Públicas. A ellos un saludo muy fraterno. También a mis compañeros de gobierno de diferentes ministerios, a los miembros de la Comisión de Ordenamiento Territorial y al Comité Técnico Especial Interinstitucional y a todos aquellos voceros de las autoridades territoriales, de regiones administrativas, de planificación, de esquemas asociativas, a SOCAPITAL, y a la Federación de Departamentos que nos están acompañando. Sin duda, todas estas, digamos, voceros que están hoy presentes claramente están viendo que en sus agendas este es un tema importante. Quiero sencillamente mencionar para el caso de nuestro país sobre la importancia de poder escuchar y aprender de la experiencia de otros países. Pero nosotros, igual que ustedes, que muchos de nuestros países de América Latina y algunos seguramente de Europa, tenemos muchos desafíos. En el caso nuestro, colombiano quisiera destacar básicamente cuatro. Uno primero tiene que ver con el cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sostenible que mencionó nuestro viceministro Emolina de Costa Rica, donde de alguna manera para nosotros estas políticas de ordenamiento territorial son una pieza clave para consolidar y territorializar los objetivos de la Agenda 2030. Y aquí tenemos algunas prioridades. La primera de ellas que quiero destacar aquí es cómo aseguramos ese acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos, adecuados, seguros y asequibles. Ese es uno, de alguna manera, nuestras prioridades en el marco de este desafío. Y segundo, uno, que tiene que ver con la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de nuestros ecosistemas maridos, terrestres y los ecosistemas asociados a todo el tema de agua, donde de alguna manera especial nuestro gobierno ha dado un énfasis muy especial al pacto por la sostenibilidad, producir, conservando, conservar, produciendo, donde muy seguramente desde Costa Rica, viceministro, usted con su experiencia, este país, ha sido maravilloso en aportarle al mundo experiencias muy importantes en este sentido. Y sin lugar a dudas, pues uno de nuestros temas también prioritarios en este desafío es también la cooperación transfronteriza. ¿Qué otro desafío adicional tenemos? Ya el señor Marc lo mencionó, que es un tema del mundo, que es un tema también de nuestro país, que tiene que ver con la pandemia y los eventos climáticos. Aquí, en este punto, nuestro país está trabajando de manera muy decidida en la recuperación económica y social, lo que nos va a llevar no solo a pensar en medidas de corto, sino en medidas de mediano y largo plazo. Y en este punto, pues, aparecen los desafíos de hacer ajustes en nuestras normas y claramente en revisar nuestras políticas de ordenamiento territorial para precisamente poder contribuir en la recuperación de nuestros países mediante una muy buena planeación para evitar precisamente esas pérdidas en materiales y humanas que a veces claramente ocasionan estos desastres naturales. También, pues, en este punto hay que trabajar muy de la mano en una programación eficiente del uso del suelo, de cómo propiciamos de alguna manera las condiciones para que la actividad productiva en estas zonas rurales puedan llegar centros de producción a centros de consumo y cómo armonizamos de alguna manera esos usos agrícolas con las áreas protegidas. Entonces, aquí son dos desafíos importantes que quiero cerrar y complementar con los otros dos que vemos para nuestro país. Uno, las escalas de planeación. Sin duda, uno de los grandes desafíos, hoy vemos la necesidad de procurar escalas subregionales y regionales. Nuestro país es un país diverso, es un país de regiones, es muy diferente en la región Caribe, nuestra en La Guajira, a la región inferior sur en la Amazonía o en el departamento de Nariño o en la región central de nuestro país y eso nos ha hecho reflexionar con nuestras autoridades territoriales en cómo de alguna manera en medio de esa diversidad cómo nos podemos potenciar precisamente viendo que de alguna manera tenemos ecosistemas compartidos que si queremos ser eficientes tenemos que trabajar de alguna manera articuladamente porque queremos potenciar esas funcionalidades territoriales para ser más eficientes y cierro finalmente mencionando lo que ya el señor Mark mencionó y que creo que es fundamental y sobre todo en nuestros países de América Latina de fortalecer el rol de la mujer sin lugar a duda hay que impulsar un mayor empoderamiento doctora Angelita de la mujer en los procesos participativos y de ordenamiento en los territorios todos estos temas de marginalidad y de pobreza estos grupos poblacionales tienen de alguna manera esta característica y creo que es el momento puntual precisamente de llamar la atención sobre este tema y que la mujer adquiera un rol importante dentro de las dinámicas de nuestros países entonces finalmente quiero agradecer de verdad esta participación tan importante de tantos actores y tengo la plena convicción de que vamos a aprender en este proceso que en esta jornada vamos a compartir experiencias muy valiosas y pues de alguna manera lo más importante esto genere reflexiones en nuestros países en nuestro quehacer diario y que desde nuestros roles podamos contribuir de manera clara y precisa a fortalecer estas políticas de ordenamiento en los territorios que sin lugar a duda esto va a significar desarrollo y mejora en las condiciones de vida de muchos de los ciudadanos de los diferentes países un abrazo para todos y espero que la jornada sea muy provechosa muchísimas gracias señora subdirectora general muchas gracias a todas las autoridades que han compuesto esta sesión de inauguración ahora y antes de pasar a la presentación del estudio y a los debates en los bloques temáticos quisiéramos romper un poco el esquema habitual de nuestros eventos y pedir ahora sí a los panelistas y a las autoridades que componen este foro si pudieran encender las cámaras para tomar una foto de grupo antes entendemos de que se tengan que añadir a otras de sus obligaciones institucionales Rebeca y Eva cuando nos indiquéis continuamos ya está muchas gracias muchas gracias estupendo pues ahora ahora sí podemos continuar con la presentación de las conclusiones del estudio de políticas de ordenamiento territorial en países latinoamericanos y el caso del Salvador experiencia en una implementación en la implementación de la ley de ordenamiento y desarrollo territorial para ello tendremos a nuestro ponente el señor Johnny Marroquín Norellana director ejecutivo del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial del Salvador que además ejerce la secretaría técnica de esta red señor Marroquín por favor adelante muchas gracias Sergio muy buenos días a todos y todas sin duda alguna es un gusto poder compartir en este espacio tan importante entre dos áreas muy diversas verdad con experiencias en las cuales creo que todos podemos aprender tanto de las buenas cosas que se han hecho como ya se mencionaba así como también de aquellas cosas que nos sirven para sacar lecciones aprendidas de estos procesos voy a compartir pantalla en este momento vamos a ver me dicen si se logra ver ok bueno en este espacio básicamente voy a dividir la presentación en dos en dos partes la primera justamente como ya Sergio lo señalaba hablar acerca de las conclusiones a manera muy general y muy sintética de un estudio desarrollado por Hernán González Mejía que trata sobre el ordenamiento territorial en América Latina específicamente se analizaron y se estudiaron 16 países que vamos a ver en detalle y que creo que nos deja elementos muy importantes para el análisis por otra parte vamos a ver un poco los avances que tenemos en cuanto a la experiencia de la implementación de la ley de ordenamiento y desarrollo territorial del Salvador si bien es cierto es una ley relativamente nueva en el contexto de todo el marco regulatorio a nivel país pero creo que se están dando pasos importantes quizás no de la manera que quisiéramos verlos tan rápido pero siempre es importante no detenerse en este en este camino entrando ya en materia en cuanto al estudio y las principales conclusiones de las políticas de ordenamiento territorial de países latinoamericanos como ya mencionaba es un documento de alrededor de 300 páginas elaborado por Hernán González que creo que nos deja algunos elementos importantes lo que yo voy a tratar es de hacer un vínculo de las principales conclusiones de este estudio enmarcado un poco a la realidad y al contexto local salvadoreño para iniciar se analizaron 16 países verdad que ustedes pueden ver en pantalla tres estados federales que son México, Brasil y Argentina siete estados unitarios bajo un esquema descentralizado y seis países bajo una estructura más centralizada que básicamente la región centroamericana y parte de la parte de del Caribe en ese sentido el documento tiene una estructuración a partir de nueve capítulos en los cuales se genera o se va generando un hilo conductor que permite ir analizando los diferentes componentes se estudian los que son los conceptos y metodologías y herramientas que se utilizan en estos países en cuanto a ordenamiento territorial también se analizan los marcos normativos verdad hay países que han avanzado sin tener ley otros países que teniendo ley los pasos han sido un poco más lentos pero bueno es parte digamos de la dinámica y es parte digamos de ese proceso de aprendizaje que siempre como mencionaba nos deja lecciones aprendidas en ambas vías por otra parte también el estudio identifica recomendaciones técnicas y recomendaciones jurídicas para el ordenamiento territorial en el caso salvadoreño muchas de las cosas que se están planteando creo yo que nos están sirviendo mucho para ir reorientando algunos procesos y por supuesto apuntalando digamos otros elementos en los cuales tenemos poca expertiz y también se hace un análisis de buenas prácticas que de hecho parte de eso es lo que vamos a ver en el desarrollo de este de este foro y también se identifican algunas actividades de seguimiento en cuanto a la a lo que la red latinoamericana de políticas públicas de desarrollo regional puede realizar en cuanto al apoyo a los diferentes países el estudio básicamente parte de tres enfoques fundamentales verdad que creo que es importante contextualizarlo en sus diferentes niveles tanto en los ámbitos nacionales regionales o locales y uno de los primeros elementos tiene que ver justamente con la desigualdad que existe en toda la región latinoamericana verdad no es desconocido somos una región que crece fuertemente en cuanto a la población urbana y eso genera y se expresa básicamente en los componentes económicos sociales culturales y por supuesto el territorio como una plataforma en los cuales se manifiestan muchos de estas problemáticas también es importante considerar que no es contradictorio hablar de desarrollo local y hablar de desarrollo local por el contrario pues tiene que existir una relación complementaria sinérgica entre estos dos procesos y por último el tercer enfoque es que es importante considerar y diseñar políticas diferenciadas que respondan con una rigurosidad y efectividad plena hacia los territorios pero que sean construidas también a partir de las realidades y de las coyunturas políticas sociales y económicas de cada país en ese sentido podemos decir que el ordenamiento territorial es un proceso sumamente complejo que además de exigir importantes y variados esfuerzos humanos requiere una organización institucional fuerte requiere también de equipos técnicos capacitados y con una instrumentación lo suficientemente fuerte para permitir el desarrollo de análisis de estudios y por supuesto generar ese conocimiento en los diferentes niveles a partir digamos de ese contexto y de ese escenario voy a hablar específicamente de seis conclusiones que me parecen muy interesantes y que como mencionaba para el caso salvadoreño pues creemos que son muy vinculantes y muy acertadas y que cada país o cada región puede tomar digamos los diferentes elementos para analizar y también para reorientar procesos que se encuentren en marcha primero es importante mencionar que los países de América Latina de mayor consistencia financiera e institucional han realizado importantes avances tenemos algunos ejemplos los vamos a ver acá el caso de Colombia por poner uno de los ejemplos que tiene mucho avance en cuanto a la legislación en cuanto a la ejecución de políticas programas y proyectos a nivel territorial y evidentemente pues un enlace entre lo que es los niveles nacionales los niveles regionales o departamentales y los niveles locales un segundo elemento tiene que ver con la creación de las instancias institucionales que en algunos casos son excesivamente amplias y poco prácticas acá como salvadoreños creemos que tenemos bastante claro que la ley plantea una estructura institucional muy interesante porque parte de establecer una coordinación en los diferentes niveles de gobierno sin embargo en el nivel departamental a la hora de querer implementar es una estructura sumamente pesada muy costosa de implementar en cuanto a financiamiento y que eso ha imposibilitado hasta este momento una ejecución efectiva pero justamente pues con este tipo de análisis podemos ir generando ya algunas interpretaciones y algunos reajustes que se tienen que hacer a nivel de la legislación para poder permitir que sea efectiva e implementable la ley otro de los aspectos importantes tiene que ver con los temas de financiamiento en los procesos de ordenamiento y desarrollo territorial en el caso de El Salvador fue muy interesante porque la ley estuvo en discusión alrededor de 10 años en la asamblea legislativa y que en las propuestas iniciales se hablaba no únicamente del financiamiento de las estructuras institucionales sino también de cuáles iban a ser los mecanismos de financiamiento para ese desarrollo territorial sin embargo en las discusiones políticas todo el capítulo que tenía que ver con este tema de financiamiento se sacó de la ley y prácticamente lo único que quedó habilitado es el financiamiento de esas estructuras institucionales entonces ahí podemos ver también cómo estos elementos y estos hallazgos pues de alguna forma pueden servir a otros países que se encuentran en estos procesos en este momento por otra parte la organización institucional establecida para temas de ordenamiento y desarrollo territorial tiene que contener un sentido integrador articulador y sistémico en el caso de la ley de El Salvador creo yo que es muy importante cómo se ha logrado articular por lo menos en el deber ser verdad esa coordinación entre los tres ámbitos territoriales el nacional el departamental y el local sin embargo pues es importante también a partir de la experiencia de ir generando esas lecciones aprendidas y esas orientaciones que nos van a servir para una implementación efectiva otro de los componentes fundamentales y que el documento concluye es el tema de la participación ciudadana como una condición fundamental para estos procesos el tema de la participación como decía un colega en el caso salvadoreño pues ha sido bastante trastocada digamos hay muchas experiencias o intentos que se han hecho de incorporar la participación de los diferentes ámbitos sin embargo creo yo que tenemos que caminar hacia la construcción de un aterrizaje básicamente de cómo las diferentes organizaciones la ciudadanía las organizaciones sociales las gremiales la misma academia pueden ser partícipes de este componente la ley salvadoreña ya establece una obligatoriedad para que todos los procesos e instrumentos que se generen a partir de esta normativa tienen necesariamente que pasar por procesos de participación ciudadana que incorporen tanto a la ciudadanía a la academia como al sector empresarial y por último también es importante mencionar y es creo yo algo que a lo largo del tiempo hemos ido aprendiendo la flexibilidad que tienen que tener las leyes y las normativas para poder irse adecuando a las realidades o a esas situaciones emergentes el caso del COVID por ejemplo ha sido un ejemplo muy interesante que ha permitido identificar cuestiones de mejora pero también cuáles son aquellos aspectos que no dejan avanzar en cuanto a este proceso eso en cuanto al documento como decía es una breve síntesis realmente es un documento muy amplio ustedes lo pueden descargar de la biblioteca del programa eurosocial por ahí les dejo el link de descarga con la información para que puedan profundizar en aquellos temas y en aquellos aspectos que consideren pertinentes o que puedan servirles en sus territorios en cuanto a la aplicación rápidamente vamos a ver la segunda parte de esta presentación que tiene que ver justamente con esa experiencia de implementación de la ley de ordenamiento y desarrollo territorial en el caso de El Salvador para los que no conocen muy bien el territorio somos un país pequeño un poquito más de 21 mil kilómetros cuadrados somos el más pequeño de la región centroamericana según el último censo somos más de 6 millones de habitantes lo que implica una densidad poblacional de 319 habitantes por kilómetro cuadrado a nivel nacional sin embargo cuando nos acercamos al área metropolitana de San Salvador esa densidad se multiplica por 10 o sea estamos hablando de cerca de 3 mil habitantes por kilómetro cuadrado en promedio tenemos una estructura político-administrativa a partir de 14 departamentos y 262 municipios o sea tenemos una segregación muy amplia municipios que no alcanzan ni 5 kilómetros cuadrados en algunos casos hasta territorios mucho más grandes en promedio podemos decir que cada municipio tiene 80 kilómetros cuadrados pero en la realidad pues eso varía mucho en función de las características del territorio otro aspecto importante es que El Salvador es el único país latinoamericano que no cuenta con impuesto predial ni con instrumentos o mecanismos para la captación de plusvalía lo cual limita grandemente el accionar pues y el financiamiento de las acciones territoriales los municipios dependen fundamentalmente de las transferencias del gobierno central que se conoce como ODS en el país que equivale en este momento al 8% del presupuesto general de la nación y un dato interesante ya que no existen mediciones a nivel de país pero sí a nivel de área metropolitana es que tenemos 3.33 metros cuadrados de espacio público por habitante lo cual es relativamente pequeño comparado con lo que la OMS establece que debe ser entre 10 y 15 metros cuadrados por habitante eso es un contexto de manera muy breve de lo que es el país con una estructura evidentemente centralizada en cuanto a la ley de ordenamiento básicamente fue aprobada por medio del decreto 644 el 11 de marzo del 2011 parte del objeto es establecer los principios y disposiciones constitucionales organizar el tema de la institucionalidad y regular también regular y definir los instrumentos relacionados con el ordenamiento y desarrollo territorial en sus tres ámbitos territoriales el nacional el departamental y el local la ley pues tuvo poco impulso desde su aprobación ya que como mencionaba se aprueba en el 2011 tenía que entrar en vigencia un año después sin embargo es hasta el año 2015 que se le da un impulso a partir de la creación del reglamento para la implementación de la ley que es un reglamento de carácter administrativo no establece regulaciones técnicas sino más bien establece cómo se va a organizar esa institucionalidad a nivel nacional y a nivel departamental fundamentalmente ya que a nivel local se mantienen las estructuras y los consejos municipales como se conocen tradicionalmente La ley crea dentro de la institucionalidad el Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo hat auch un Raumordnungsrat eingesetzt y que es la tarea que es La señora presidenta plantea la incorporación de representantes del órgano ejecutivo. Ahí tenemos al Ministerio de Gobernación, a representantes de la Presidencia de la República, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura. Y adicionalmente también establece la representación de los gobiernos locales por medio de tres alcaldes o alcaldesas que son electos directamente por el directorio de municipalidades del país. Cabe resaltar que en los próximos años esta ley va a tener que tener una revisión, ya que en la actual administración de gobierno existen dos nuevos ministerios, que antes uno era viceministerio, lo que es el caso de vivienda, y otro que se manejaba como un fondo de apoyo a gobiernos locales, que se transforma en un ministerio de desarrollo local. Entonces va a ser necesario también hacer una revisión, porque son ministerios que tienen un rol y funciones vinculantes a temas de ordenamiento y desarrollo territorial. Rápidamente, la estructura de todo ese sistema de ordenamiento y desarrollo territorial que plantea la ley, parte del establecimiento, de la formulación y aprobación de una política nacional de ordenamiento y desarrollo territorial, como esa visión de desarrollo de largo plazo para llegar a esa imagen objetivo que se pretende tener. Y a partir de ello organiza los diferentes instrumentos para los diferentes ámbitos territoriales. Se habla de la formulación del Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que es el que tiene que establecer esa visión en cuanto al ordenamiento y lograr articular las políticas de desarrollo con las vocaciones y características particulares que cada territorio tenga. Este plan debe ser un plan que direccione y que oriente a los niveles subnacionales, pero no es un plan normativo per se, sino que básicamente establece una orientación en cuanto a la organización en los niveles subnacionales. Un segundo nivel tiene que ver con los planes departamentales de ordenamiento y desarrollo territorial, que estos tienen que tener una función para dar coherencia entre los planteamientos nacionales con los planteamientos de los gobiernos locales de forma individual o asociada, y por supuesto tiene que buscar esa integración de esas dos estructuras. Un tercer componente tiene que ver con los planes microregionales de ordenamiento y desarrollo territorial, que esto fue muy interesante porque es parte de la experiencia que ya se tenía de algunas regiones, la misma área metropolitana de San Salvador y cinco asociaciones más del interior del país, que se organizaron, se asociaron para formular su planificación y generar las estructuras técnicas de soporte para la emisión, por ejemplo, de permisos de urbanización, parcelación y construcción, que básicamente son los que aterrizan a nivel territorial. Estos planes microregionales tienen la facultad de regular temas de uso de suelo, diferentes componentes, de establecer normas generales y, por supuesto, ejecutar planes, programas y proyectos que deben articularse con los niveles nacionales. Y el nivel local que se mantiene en cuanto a se estructura, ¿verdad?, los planes municipales para aquellos municipios que no se asocien y que los quieran desarrollar de forma individual, además de la facultad de regular, normar y ejecutar, también los municipios son los que tienen la plena facultad para emitir sanciones en cuanto al instruñimiento de estos instrumentos. En el nivel nacional también existen dos instrumentos más que se están trabajando a nivel de reglamentación, lo que son los planes especiales territoriales y los programas de desarrollo territorial, que justamente tienen que tener un aterrizaje y una coordinación a nivel nacional con los gobiernos locales y que pueden facilitar, digamos, procesos en territorios o en regiones específicas que pueden ser de carácter sectorial o con una visión más holística. Cabe destacar que actualmente en el país solamente el 25% de municipios cuentan con planes de ordenamiento y desarrollo territorial, a pesar que la ley establecía un plazo de cinco años que se cumple justamente en este 2021 y que va a ser necesario apuntalar estos procesos en los próximos años. En cuanto a las líneas estratégicas que se han propuesto al Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que este va a tener que, a la hora de instalar, se va a tener que probar, son cinco líneas que tienen que ver primero con garantizar la generación de oportunidades y la seguridad alimentaria del país. Somos un país que depende mucho de las importaciones, por ejemplo, en el tema de verduras, de hortalizas, etc. También es importante potenciar la especialización de los principales polos de desarrollo del país, generar una identificación, identificar cuáles son esos puntos estratégicos que debemos potenciar. También otra línea tiene que ver con fortalecer las capacidades de resiliencia, los efectos del cambio climático, algo que se ve de manifiesto año con año, por ejemplo. También se está proponiendo la creación o la implementación de nuevas fuentes o mecanismos de financiamiento estructural para el desarrollo territorial, específicamente desde el nivel técnico, que se quiere apuntalar mucho a la creación del impuesto predial, que también tendría que haber una revisión de los demás impuestos que ya se están cobrando y que tienen alguna relación en cuanto al cobro. Y por último, promover el fortalecimiento de las capacidades en los diferentes ámbitos, tanto en lo local, regional y nacional. Y todo esto tiene que tener un componente transversal que nosotros lo vinculamos con la Agenda 2030, a los ODS que hablan de temas de género, cambio climático, incorporación de la gestión integral del riesgo, etc. A nivel de aplicación, en estos momentos se está trabajando de forma articulada con el área de desarrollo territorial y que desde la Presidencia se le ha asignado un rol de coordinación en el impulso de programas y proyectos a nivel territorial. Y este esquema lo que pretende es esquematizar cómo debe de ser esa relación entre las actuaciones de los diferentes niveles, tanto nacional, departamental o local, y cómo identificar dentro de territorios específicos aquellas necesidades fundamentales, y que los diferentes ministerios actúen bajo una planificación coordinada, coherente, que pueda llevar, digamos, al territorio aquellos elementos y aquellos proyectos que sean necesarios en función de las características de cada uno. Cabe destacar que este ejercicio, si bien es cierto, se había tratado de hacer anteriormente, es hasta esta administración que se le está dando, digamos, un sentido de coordinación a partir de la presidencia que tiene el ministro de Gobernación en el Consejo Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, que es quien va a articular básicamente a los diferentes ministerios del órgano ejecutivo, y que tiene que haber una relación también con los niveles subnacionales. En cuanto a las acciones de implementación de la ley, justamente, pues, el programa agrosocial ha apoyado mucho al país, contamos con una versión popular de la ley para poder hacer un traslado y un traslado de información y de conocimiento a los diferentes ámbitos territoriales, a la ciudadanía y la población en general. Se está trabajando también, o ya se tiene, más bien dicho, el borrador de una política nacional de ordenamiento y desarrollo territorial. Sin embargo, consideramos que el tema del desarrollo territorial dentro de lo que se ha planteado está sumamente débil en este momento y se va a desarrollar un proceso de fortalecimiento, justamente también como parte de las conclusiones o de los hallazgos que este estudio ha desarrollado y que hace importante la vinculación entre el desarrollo y el ordenamiento territorial. También estamos trabajando en este momento la propuesta de reglamentación de la ley de forma parcial, ¿verdad? Son tres instrumentos que se están desarrollando, los planes especiales territoriales y los programas de desarrollo territorial a nivel nacional, y se va a establecer la reglamentación también de cómo los municipios deben formular sus planes de ordenamiento y desarrollo territorial. Y por último, que es parte de las acciones que se van a implementar durante este año, también la metodología y los términos de referencia para la actualización del Plan Nacional de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del país. También se ha generado información en cuanto a la parte geográfica y territorial. Se ha montado ya un sistema y una plataforma que contiene una parte, digamos, que puede ser de uso común para que la ciudadanía en general pueda consultar información del país. Se ha adquirido equipo de última generación también para poder desarrollar análisis de información a nivel de detalle en territorios específicos que faciliten esa toma de decisión y que contemos con información a detalle, pues, y real de lo que está sucediendo en los territorios. Por último, también estamos desarrollando, a partir de unos webinars o laboratorios de vivienda que apoyó la UHPH, ¿verdad? Se hicieron tres webinars, de los cuales se ha decantado la creación de una comunidad de práctica para el ordenamiento y desarrollo territorial del país. Esto es a nivel de primicia que vamos a lanzar en las próximas semanas. A partir de los análisis que se desarrollaron en estos webinars, se ha diseñado un decálogo con las acciones prioritarias o importantes que se deben impulsar, por supuesto, no solo desde el nivel gubernamental, sino también apoyados de los diferentes niveles y de aquellas personas que suman y forman parte de esta comunidad de práctica. Tenemos dentro de ellas organizaciones como Hábitat para la Humanidad, universidades y otras instituciones a nivel país que están dándole soporte a todo este proceso. Entonces, podemos hablar de un laboratorio de vivienda que se convirtió en una comunidad de práctica justamente para apuntalar todos estos procesos. Así es que, sin más, pues eso es, a manera de resumen, es muy complicado poder hablar de todo lo que se está haciendo en este tiempo, pero creo que les he dado un panorama general de lo que se está desarrollando y vinculado con esas principales hallazgos que se tienen a nivel del estudio. Así es que, muchas gracias por el espacio y quedamos atentos si hay algún reconsumbre. Muchas gracias, muchas gracias, Johnny, sobre todo por, bueno, el ejercicio de síntesis y presentación tanto del estudio como del caso nacional. Ahora, quisiéramos pasar a la apertura del primer panel en el bloque de Legislación y Políticas Nacionales de Ordenamiento Territorial, Estado y Perspectivas. Antes de empezar con el propio debate del panel, queríamos contar con la intervención del señor Esteban Páez, Subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación y Secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Colombia. Desafortunadamente, el señor Páez no podrá intervenir durante esta sesión debido a las deficiencias de conectividad en la región en la que se ubica, pero queremos agradecer a Pilar Aguilar y, en general, al equipo de la DNP el haber podido facilitarnos un vídeo y así superar las dificultades que diman de esta situación y poder contar con la intervención. Así que, Rebeca, por favor, si lo pudieras proyectar. Muy buenos días a todos. Me corresponde referirme a la Política General de Ordenamiento Territorial en Colombia, que está a cargo de la Comisión de Ordenamiento Territorial en nuestro país, cuya Secretaría Técnica nos corresponde ejercer desde la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación. Esta política se desarrolla para el contexto territorial que conforma nuestro país, Colombia, ubicado en el trópico, que tiene costas sobre los océanos Pacífico y Atlántico, en la zona noroccidental de América del Sur, donde comparte fronteras terrestres y o marítimas con Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Jamaica y Panamá, donde podemos encontrar diversidad de climas, una riqueza cultural, una diversidad biológica y un suelo por donde pasan la Cordillera de los Andes, la Selva Amazónica y la Cuenca del Orión. Esta política, que tiene a su cargo la Comisión de Ordenamiento Territorial COT, tiene como objetivo orientar la organización física, socioespacial y político-administrativa de este territorio nacional con una perspectiva de largo plazo. La formulación, la adopción e implementación de esta Política General de Ordenamiento Territorial es un compromiso del Gobierno Nacional establecido por la Ley 1454 de 2011, Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, propósito que fue ratificado en el Plan Nacional de Desarrollo de este Gobierno. Como ya lo he mencionado, la Comisión de Ordenamiento Territorial tiene la responsabilidad de formular, adoptar e implementar esta política como organismo que fue creado por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, como instancia de carácter técnico asesor que tiene la función de evaluar, revisar y sugerir al Gobierno Nacional y al Congreso de la República la adopción de políticas, desarrollos legislativos y los criterios tanto para el ordenamiento territorial como para una mejor organización del Estado y los lineamientos para lograr mejores escenarios de uso y ocupación del territorio. Para el cumplimiento de la responsabilidad sobre el proceso de formulación, es necesario decir que ha sido fundamental el Comité Especial Institucional que se ha constituido en el brazo técnico, que tiene a su cargo la elaboración de todos los insumos técnicos del proceso y cada una de las entidades del Gobierno Nacional que lo integran, que se agrupan en 15 sectores, se coordinan para este propósito participando activamente en talleres y mesas de trabajo permanentes. Y es necesario destacar que este brazo técnico especializado desarrolla el diálogo permanente enfocado a consensos con la diversidad de actores territoriales. La Comisión de Ordenamiento Territorial y el CEI de la COD, siglas que comúnmente se dicen, ha validado y retroalimentado en su ejercicio de 10 años los avances de la política y los demás desarrollos para el ordenamiento territorial del país con metodologías que permiten un diálogo integral con municipios, distritos, departamentos y regiones. Hoy, para el avance de la política, ha significado un reto acometer ejercicios de participación de manera virtual, por cuanto se dificulta la conectividad, especialmente para regiones del país como la Amazonía y la del Pacífico. Nos referimos ahora al marco normativo en el cual se inscribe la Política General de Ordenamiento Territorial en el país y aquí es preciso partir de un hito que lo constituye la Constitución Política de Colombia del año 1991, pues con base en ella se determinó la división entre la planeación para el ordenamiento territorial físico espacial y la planeación para el desarrollo. Y a partir de su expedición se estableció un robusto sistema normativo que establece las competencias en diferentes aspectos entre la nación y las entidades territoriales. También la Constitución ordenó la creación de un régimen administrativo para las áreas metropolitanas e indicó que dos o más departamentos se podrían constituir en regiones administrativas y de planificación para el desarrollo económico y social del respectivo territorio. Luego se expidieron leyes desde el año 1993 que proporcionan el marco normativo del ordenamiento territorial en el país y otras relacionadas con el proceso de descentralización, áreas metropolitanas, distritos y las RAP. Al entrar a considerar los desafíos o retos que el país tiene en materia de ordenamiento territorial asociados al objetivo de la PEGOT, tenemos que mencionar los referidos al aspecto ambiental, a lo rural y a la conectividad que exigen la concurrencia de acciones coordinadas de ordenamiento territorial en la escala nacional. Es así como vemos que Colombia cuenta con el 52% de su superficie terrestre cubierta por botes y es catalogado como un país mega biodiverso. Lamentablemente durante el periodo entre el año 2000 y 2019 se estima que se perdieron cerca de 2.8 millones de hectáreas de bosques. En lo referente a la ruralidad debemos decir que el 84% del territorio colombiano es rural. Por eso los municipios que tiene Colombia deben considerarse como rulares. Y en lo referente a la urbanización vemos que Colombia ha aumentado notablemente su población urbana puesto que en el año de 1951 la población urbana representaba el 39% de la población total del país y en el año 2010 alcanzó a representar el 76%. Las proyecciones realizadas indican que para el año 2050 la población que vivirá en los centros urbanos alcanzará los 52.6 millones de habitantes equivalentes a los 16% de la población proyectada. Y aparecen otros desafíos. El 29% del área nacional se encuentra en conflicto sobre o subutilización y además conflictos generados en la superposición de actividades productivas sobre áreas de importancia ambiental. En cuanto al territorio marino, Colombia cuenta con un territorio de una extensión, poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados, del cual el 55% corresponde a tierras emergidas, continentales, insulares y el 45% a territorio marino. Colombia es el único país de América del Sur que tiene acceso a dos océanos y hace parte de los 21 países del mundo con esta condición. Y esta connotación le exige el aprovechamiento de las potencialidades que presentan sus océanos con sus recursos y su ubicación estratégica como motor de crecimiento y equidad. Y un aspecto que demanda una consideración especial de la PEGOT son los territorios étnicos, puesto que el 35% del área de la geografía nacional se encuentra bajo figuras de territorios étnicos y estos no sólo deben verse desde la perspectiva de asentamientos, pues tienen una alta incidencia en regiones estratégicas por su biodiversidad y sistemas ecosistémicos. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial LOC estableció las competencias de ordenamiento territorial para cada nivel de gobierno de la Nación, los departamentos, los municipios y los distritos. Asimismo, fijó los mecanismos de gobernanza para la articulación multinivel entre los 32 departamentos y 1.103 municipios, como también para los esquemas asociativos. Los instrumentos de planeación para el desarrollo y planificación para el ordenamiento territorial en cada nivel territorial aún no están coordinados entre sí y adicionalmente los esquemas asociativos territoriales en los niveles regionales y subregionales están en camino de conformación, enfrentando numerosos retos en su constitución, sostenibilidad y acceso a recursos. Valga decir que el actual Plan Nacional de Desarrollo en causa, numerosas estrategias para afrontar estas deficiencias y posicionar el nivel regional de planeación, los cuales ya presentan importantes avances en el presente cuatrenio. Conocidos claramente cuáles son los desafíos o retos en materia de ordenamiento territorial, el objetivo de la política es el de enfrentarlos adecuadamente, por esta razón se ha definido su objetivo general que es el de orientar la organización física, socioespacial y político-administrativa con una visión de largo plazo para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes con base en las capacidades y potencialidades de los diversos territorios, articulando las diversas intervenciones sectoriales, corregir los desajustes territoriales que vimos anteriormente y aumentando la capacidad de descentralización. Como respuesta a los dos grupos de desafíos que aborda la política, se estructuró la ruta de trabajo mediante dos ejes fundamentales que dan respuesta a los problemas que se han identificado. El eje territorial que busca consolidar la definición de una visión especializada y lineamientos estratégicos de nivel nacional como base para la pegota. Y el eje de gobernanza que encausa sus esfuerzos para que el gobierno, la sociedad civil y la ciudadanía interactúen de modo coordinado para definir, acordar y definir sus objetivos de intereses y valor común. Y estos ejes se concretan a través de desarrollos normativos, instrumentos de gestión y financiación, así como para acordar y definir las formas de organización, los recursos y las acciones que se consideran necesarios y conducentes para lograr los objetivos de ordenamiento territorial. El proceso de adopción de la política general de ordenamiento territorial lo consideramos como progresivo y flexible. Lo adelantado hasta ahora así lo muestra, pues data desde el año 2012, año en que las entidades integrantes del SEI de la COD avanzaron en torno a los aspectos básicos de la política. Su conceptualización se inició con los aportes del Ministerio de Vivienda, el ICAC y el DNP. Luego surgieron los aportes del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y así sucesivamente se fueron sumando los diferentes sectores, estructurando una base participativa que en el año 2019 acordó un lenguaje común y en el año 2020 definió una estructura clara al expedirse por parte de la COD. El acuerdo pegó parte 1, que adopta las definiciones, el objetivo general, los específicos, la estructura con sus ejes y componentes. Para este año 2021 se ha previsto la expedición del acuerdo COD parte 2, que contendrá la visión, los lineamientos sectoriales y las acciones del eje territorial. Y en el 2022 la adopción total de la política y sus desarrollos reglamentarios. Vendrá después, hasta el año 2050, la implementación progresiva a través de los planes estratégicos regionales con grandes retos para el futuro, que sin lugar a dudas son comunes con los demás países de América Latina. Los cambios inducidos por las actividades humanas que se presentan como degradación ambiental, reducción de la biodiversidad, deforestación y la degradación de los suelos, la alteración de los ciclos del ecosistema y el cambio climático implica un compromiso importante desde el ordenamiento territorial para procurar el desarrollo sostenible. Se requiere el fortalecimiento y la consolidación de redes de actores que participen del ordenamiento territorial en todos los niveles con herramientas de seguimiento y monitoreo claro. Entonces, de la mano de nuestros panelistas esperamos encontrar algunas reflexiones e ideas claves para enfrentar estos desafíos. Muchas gracias. Muchas gracias y por favor transmita nuestro agradecimiento al señor subdirector de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, al secretario de la Comisión de Ordenamiento Territorial de Colombia. A continuación, queríamos dar paso al propio debate de este panel y para ello invitamos al señor Camilo Quiroz, director de Espacio Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia. Director Quiroz, cuando quiera. Muy buenos días a todos los presentes. Quiero saludar a todos los participantes y asistentes a este diálogo biregional, especialmente al equipo organizador encabezado por el área de políticas de gobernanza democrática de eurosocial, la red latinoamericana de políticas públicas de desarrollo regional y, por supuesto, al Departamento Nacional de Planeación. Le agradezco al doctor Esteban Paz por su intervención. Hemos sido testigos de los avances y los logros en el proceso de formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial, la cual desde sus inicios se ha desarrollado como un esfuerzo común entre todos los actores que hoy tienen competencia en materia de ordenamiento territorial. Y son precisamente estos actores los que se han agrupado en la Comisión de Ordenamiento Territorial Nacional y desde allí es que se ha concebido la Política General de Ordenamiento Territorial como esa oportunidad para consolidar una visión del país que oriente y articule las apuestas por la planeación territorial y que además armonice los procesos de desarrollo territorial con un enfoque diferencial y acorde con las características auténticas de la población colombiana. Actualmente, la Política General de Ordenamiento Territorial o la formulación de la Política General de Ordenamiento Territorial en Colombia se encuentra en un nivel de avance considerable. Hoy ya contamos con un diagnóstico general del ordenamiento territorial. se cuenta con un marco conceptual para encauzar esa política y además con la definición de dos ejes de articulación, un eje territorial y un eje de gobernanza. Son enormes los retos y los desafíos territoriales que hoy enfrenta el país para garantizar una política pública a largo plazo. El desarrollo sostenible de asentamientos humanos, la protección de la biodiversidad y de las áreas de protección ambiental, la inclusión del enfoque diferencial en la construcción de la política, que reconozca la diversidad de los territorios y que también reconozca las distintas formas de apropiación de nuestros pobladores urbanos y rurales, afrodescendientes, raizales, indígenas, comunidades roncas. Y por último, la superación de las desigualdades e inequidades territoriales, las cuales hoy están acentuadas en el contexto de la pandemia y de los desastres naturales. Por otra parte, los desafíos también los llevamos para obtener una mejor gobernanza del territorio, la consolidación de las redes de actores y su coordinación institucional, así como también la implementación de instrumentos de ordenamiento territorial necesarios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible previstos al 2030. Entonces, con estas premisas sobre la mesa, este panel busca justamente extraer algunas reflexiones y consideraciones de los procesos desarrollados en otras latitudes, especialmente en América Latina y en Europa, de casos efectivos en la formulación e implementación de la política de ordenamiento territorial. Así entonces, damos la bienvenida a nuestros panelistas de países aliados, Argentina, Chile, España y Alemania, dándole así la bienvenida a el país amigo de Argentina. Tenemos al doctor Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Argentina. Doctor Scatolini, bienvenido. Hay dos preguntas que son obligatorias hacerse, teniendo en cuenta que Argentina adoptó, por supuesto, la Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial hace tan solo cinco años. Una pregunta en el marco de la formulación de la política y una pregunta en el marco de la implementación de la política. Doctor Scatolini, en el marco de la formulación, ¿cuáles fueron los principales aprendizajes del proceso de formulación de la política? Y de una vez le hago la segunda pregunta, y era ya en el marco de la implementación, y pese a que en Argentina solamente llevamos cinco años con la adopción de esta política, ¿cuál cree usted que han sido las herramientas que han facilitado la implementación de la política? ¿Qué tan importante ha de ser, por ejemplo, el grado de institucionalidad que hoy presenta el país en sus niveles nacionales y subnacionales? ¿Y cuáles han sido esos enormes retos y desafíos que enfrenta el país para implementar la política hacia el futuro? Doctor Scatolini, tengo a usted la palabra. Buen día, en principio gracias por la invitación, y un gusto también saludar a colegas de distintos países que todos estamos involucrados e interesados por esta temática que tiene que ver con el ordenamiento territorial, pero no pensado como un mandato desde el punto de vista de la tecnocracia, sino desde el punto de vista de las políticas sociales, desde el punto de vista de la mayor equidad que buscamos tener en nuestros territorios. Las preguntas que me está formulando realmente son complejas de responder, para mí, porque yo comencé esta tarea al mando de la Secretaría de Desarrollo Territorial durante la gestión de gobierno del presidente Alberto Fernández, en donde realmente nosotros asumimos en el marco de un desguace absoluto del Estado argentino, de las capacidades del Estado argentino para definir sus políticas estratégicas, de ordenamiento, de planificación del territorio, de crecimiento sostenible. Vivimos una realidad que tiene que ver con un país que estaba enormemente endeudado en muy poco tiempo, que había disminuido sus organismos públicos para poder enfrentar las distintas complejidades que la sociedad nos demanda, y a partir de esa realidad... ...que integró las posibilidades de poder desarrollar acciones. Concretamente, decirles que nos encontramos con que no teníamos en la Argentina, ni tenemos aún, un marco legal que nos permita trabajar desde la órbita nacional con criterios de ordenamiento y planificación territorial. ...que solamente cuatro estados de la Argentina, es un país federal, con 24 jurisdicciones, 24 provincias, solamente cuatro de ellas cuentan con normas para ordenamiento, planificación del territorio y usos del suelo. Y un criterio también, desde el punto de vista de nuestro marco constitucional, que tiene que ver con las autonomías municipales, que pone en cabeza de los gobiernos locales las decisiones estratégicas para el uso, ocupación y subdivisión del suelo. Ante esta situación, este panorama, lo que nosotros hemos encarado durante esta gestión de gobierno del presidente Alberto Fernández, es primero constituir, por primera vez en la Argentina, un plan nacional de suelo urbano. Esa decisión la instrumentamos durante el año pasado y ha empezado a tener resultados concretos con el trabajo articulado con las distintas provincias del país y los municipios, y eso se ha visto reflejado en la generación de nuevos lotes con servicios, en la planificación de nuevas áreas de ocupación para sectores vulnerables, en la posibilidad de planificar un acceso mucho más asequible a estos bienes que son escasos, desde el punto de vista concreto y real, pero absolutamente enormes, desde el punto de vista fáctico, teniendo en cuenta las características y las particularidades del territorio argentino, un territorio muy vasto en superficie de tierra, pero una tierra que ha estado... ...el sector rural como en el sector urbano, enormemente concentrada en pocas manos y con criterios especulativos a la hora de producir o desarrollar el suelo. Y nuestro desafío es justamente ese, hacer del suelo, que es un territorio que debemos priorizar por su mirada estratégica, un espacio en el cual todos los sectores de la sociedad puedan cumplir con las necesidades básicas, y por eso desde el punto de vista de la mirada del suelo hacia la estrategia urbana, estamos desarrollando también hace muy pocos días el Programa Nacional de Planificación y Ordenamiento Territorial, que acaba de ser publicado en el Paletín Oficial de la República Argentina, que nos va a permitir poder fortalecer las capacidades de los gobiernos subnacionales. Tenemos objetivos concretos, que voy respondiendo las dos preguntas a la vez. Estos objetivos concretos que nos estamos planteando es lograr que hoy son cuatro nada más los gobiernos provinciales que tienen marcos jurídicos para el ordenamiento y la planificación territorial. Nos estamos planteando como objetivo el programa para este año duplicar la cantidad de provincias y municipios que tengan una legislación para poder afrontar y abordar estas temáticas. Estamos también convencidos que vamos a poder comenzar un debate en la sociedad argentina acerca de los presupuestos mínimos que nuestro marco constitucional nos permite desarrollar para pensar estrategias para todo el territorio argentino en materia de planificación y ordenamiento territorial. Estos presupuestos mínimos tienen que estar alineados con lo que nosotros entendemos que son las mejores prácticas urbanísticas que llevan adelante muchos países del mundo y por eso la Argentina tiene que estar inserta en esa mirada, no con un sesgo ideológico ni tampoco con una cuestión valorativa en términos puramente políticos o electorales, sino de una mirada a mediano y largo plazo en la cual podamos tener la grandeza de pensarnos definitivamente como un país que se construya a partir de su territorio, pero que ese territorio deba ser necesariamente mucho más equitativo, mucho más justo, mucho más equilibrado y para eso realmente estamos convencidos que el Estado tiene que tener un rol protagónico, entendiendo que cuando el Estado se corre de sus responsabilidades y a esas ciudades, a nuestras ciudades, a nuestros territorios, los administra, los gobierna, una visión desde el mercado exclusivamente, se genera segregación, se genera expulsión, se genera gentificación del uso del suelo y claramente esas formas de habitar generan una crisis en la Argentina y en el mundo, porque creo también y por eso valoran estos espacios internacionales que estas problemáticas que sufrimos en nuestro país, que tienen que ver con la informalidad, que tienen que ver con el hacinamiento, que tienen que ver con la falta de acceso al suelo, que tienen que ver con la criminalización muchas veces de la protesta social en búsqueda de un espacio digno donde poder vivir, son preocupaciones que ya vienen siendo señaladas en los distintos comités internacionales vinculados a la temática y vienen siendo abordadas con distintas estrategias en los distintos países del mundo. Nosotros estamos convencidos de querer aprender de las mejores experiencias sin ningún tipo de prejuicios, estamos convencidos de que tenemos un rumbo claro que es un Estado más fuerte, un Estado que tenga capacidad de regular, un Estado que tenga capacidad de establecer reglas de juego claras, que pueda ser un Estado eficiente hacia adentro y pueda ser transparente para afuera, por eso creemos que el urbanismo tiene que definitivamente en la Argentina y en el mundo desterrar todas las prácticas oscurantistas, las prácticas ligadas a mecanismos de beneficio de sectores o de beneficios pensados no por el bien común, sino pensados más hacia cuestiones estructurales que tienen que ver muchas veces con prácticas ligadas a la corrupción. Así que estamos en esa dirección, tenemos los instrumentos, tenemos la decisión política, lo tenemos no hace mucho tiempo, lo tenemos realmente hace poco tiempo, por eso para mí hacer una visión retrospectiva de los últimos cinco años es muy complejo porque honestamente no puedo dar cuenta de cuáles han sido los avances, yo diría que no hubo ningún avance durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri en la Argentina en estos temas, al contrario hubo fuerte retroceso a pesar de que en las agendas internacionales se puede haber planteado algo diferente, pero en la realidad que vive nuestra población, los cuatro años que pasaron de este análisis que me pedís de los cinco, encuentran mayor nivel de exclusión, encuentran mayor inequidad, encuentran falta de financiamiento a la vivienda, encuentran falta de presupuesto público para desarrollar planes y programas y en materia de planificación y ordenamiento territorial, solamente nos encontramos cuando yo tomé esta responsabilidad en la Secretaría que había un show de consultoras privadas que iban a hacer de manera absolutamente indiscriminada y sin ningún criterio político planes de ordenamiento territorial, podríamos decir a la carta, al gusto del consumidor. Y la verdad que nosotros venimos a cambiar todas esas lógicas y espero que dentro de cuatro años o tres años, cuando ustedes hagan un nuevo encuentro en estos paneles, sea quien sea el que me suceda a mí y sea quien sea el gobierno que esté en la Argentina, se puede hacer un análisis objetivo de lo que hemos hecho y yo estoy convencido de que cuando se haga ese análisis objetivo de lo que hemos hecho, van a poder comentar quién es, me suceda que durante este tiempo hemos dejado bases sólidas en la Argentina en materia de uso del suelo, de planificación del territorio para que ese territorio sea un territorio más justo. Esa es la tarea, en eso estamos convencidos de nuestro rol y para eso vamos a dar cuenta ante ustedes y ante la historia de lo que nos toca en este tiempo. Así que muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Estatolín. Y ahora entramos a revisar la perspectiva de un país también con una visión muy interesante de formulación e implementación de su política de ordenamiento territorial como lo es Chile. Aquí entonces contamos con el doctor Felipe Petit-Laurent Elisieri, jefe de la División de Desarrollo Regional, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativa de Chile. Doctor Felipe, las inquietudes puntuales que nos aborda al respecto del caso de Chile irían encaminadas en dos sentidos. Por una parte, por favor, bríndenos un contexto sobre la política nacional de ordenamiento territorial de Chile. ¿Cuáles destacaría como sus principales avances y desafíos hacia el futuro? Y por otro lado, en un concepto, en una percepción mucho más específica, tenemos entendido que la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio en Chile, además de liderar el proceso de consolidación de la política nacional de ordenamiento territorial, coordina al sector público en los ámbitos de infraestructura y ordenamiento territorial. ¿Cuáles son las herramientas y los desafíos institucionales y de planeación con los que cuenta la Comisión para cumplir con estas dos grandes tareas? Tiene usted la palabra, doctor Felipe. Muchas gracias, Camilo. Agradecer la invitación de Eurosocial y de todos los organizadores de este importante evento. Si me lo permite, dadas las consultas hechas, me gustaría ir apoyando con una presentación y luego disponérsela a todos los asistentes, porque en ella se responden, creo yo, de manera bastante nítida las consultas desarrolladas. Así que, si me lo permite, voy a ir acompañando mis palabras con la presentación que presentamos. Perfecto. Se ve bien, ¿no? Bueno, sobre la consulta desarrollada, sobre cuál es el contexto normativo de la política nacional de ordenamiento territorial, el rol que ha jugado la Comisión, me quisiera plantear un punto que me parece muy relevante, dado la reflexión del panelista que me antecedió, que un hecho importante para nosotros como país es que en las últimas décadas en Chile se han dado pasos sustanciales hacia la construcción de un enfoque intersectorial bajo la lógica de sustentabilidad, dimensiones sociales, económicas y ambientales en el análisis territorial. Considerando, por supuesto, la complejidad y el dinamismo que tiene analizar lo urbano y lo rural, reconociendo sus relaciones funcionales y sistémicas y su interdependencia. Acá es importante decir que en el año 2015 se crea la Comisión Interministerial, Ciudad, Vivienda y Territorio, y esa Comisión, integrada por los ministerios que ustedes ahí leen, se ha mantenido en el tiempo. Por lo tanto, ahí hay un elemento muy relevante sobre la consistencia que se busca en relación a no solo una Comisión que trabaje en el tiempo, en el tiempo como una herramienta de política pública. Es así que en el año 2018 se promulgan y publican reformas legales introducidas a la ley 19.175, que tiene que ver con la organica constitucional de gobierno y administración regional. En términos sencillos, es una ley que viene a fortalecer el proceso de descentralización y de gestión en regiones, y donde se reconoce, hay un reconocimiento legal a la Comisión Civil, y estableciendo dentro de sus objetivos proponer, para su aprobación del Presidente de la República, las políticas nacionales de ordenamiento territorial y desarrollo rural y urbano. Digo esto porque esto va unido a la segunda consulta que se me planteaba, cuáles han sido los avances que se están teniendo. Bueno, una, por lo pronto, es el reconocimiento legal de esta Comisión, y dos, que en estas reformas legales se indica que la Comisión debe proponer al Presidente de la República las políticas nacionales de ordenamiento territorial, desarrollo rural y urbano. Así como la Política Nacional de Ordenamiento Territorial contendrá los principios, objetivos, estrategias y directrices sobre la materia, así como también las reglas que son aplicables a las redes de infraestructura que tengan un ámbito de influencia u operación que exceda al territorio regional. Y los propios planes regionales de ordenamiento territorial serán un instrumento que oriente la utilización del territorio de la región para lograr el desarrollo sustentable a través del lineamiento estratégico y una macrozonificación de dicho territorio. Por supuesto que debe estar en coherencia con la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y las estrategias regionales de desarrollo. Con todo, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial debe orientar la acción del Estado y de los actores privados, por supuesto, y la sociedad civil a nivel nacional hacia una configuración de un territorio armónico, integrado, seguro e inclusivo. En su diversa y amplia geografía, además de impulsar el proceso de desarrollo sustentable, que integre las dimensiones sociales, económicas y ambientales con identidad territorial. Debe cumplir un rol fundamental en cuanto a ser un instrumento orientador de políticas nacionales, sectoriales y regionales para el cumplimiento de normativas e instrumentos presentes en el ordenamiento jurídico, integrando los distintos sistemas territoriales contemplados. Ahí menciono alguno. ¿Por qué es importante para nosotros como país que el país tenga una Política Nacional de Ordenamiento Territorial? Permite avanzar hacia una visión y gestión integrada del territorio, permite articular múltiples políticas e instrumentos existentes, además, por supuesto, atender necesidades que amplían la escala de infraestructura y las logísticas del país, brinda una mayor certidumbre y perspectiva de largo plazo, permite acercar a la ciudadanía cada vez más empoderada, involucrada en el devenir de sus territorios, con mayores certezas, por supuesto, debe reconocer la diversidad territorial, oportunidades de desarrollo en él, evitar el traslapen en materia de regulación de uso y desarrollo de actividad en el territorio, intentando, por supuesto, minimizar los conflictos, busca establecer consensos estratégicos y críticos en el territorio, y propicia la articulación intersectorial, intentando fortalecer la articulación nacional, regional y local. ¿Qué avances tenemos hoy? La ya mencionada, la reforma a la ley 19.175 de los gobiernos regionales, es un cambio trascendental en las materias de ordenamiento territorial, con foco en la planificación, gestión integrada y concentrada del territorio, el ordenamiento del territorio nacional se podrá direccionar estratégicamente, dentro de un marco de acción que permite su organización sobre las bases de potencialidad y singularidad, y esto implica, por supuesto, establecer para la construcción de un territorio hermónico, integrado, seguro e inclusivo, políticas públicas concebidas a través de una gobernanza, con sentido estratégico, sinérgico, en un marco de descentralización, que como país estamos viviendo, y con una ciudadanía, por supuesto, cada vez más empoderada e involucrada en el devenir del territorio. Buscamos, por supuesto, asegurar cierta coherencia, sinergia, complementariedad entre los instrumentos de política pública nacional, la PENOP, la Política Nacional de Desarrollo Urbano y la Política Nacional de Desarrollo Rural, de manera a conducir un desarrollo esperado de los territorios, reduciendo las brechas e inequidades. Busca también y como desafío desarrollar un proceso de cambio en los modelos y estilos de gestión de ordenamiento territorial desde los niveles de gobierno central y subnacional, modificando los modos de relacionamiento institucional y de coordinación territorial entre los distintos servicios públicos, en base a lo que se establece en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Y, por supuesto, un desafío es conducir y direccionar la articulación interna de los gobiernos regionales, de manera que sus acciones de planificación territorial sean altamente coherentes y complementarias con su proceso de definición de inversiones en el territorio. ¿Cuáles son las herramientas y desafíos institucionales en la planeación con los que cuenta la Comisión Civil para cumplir con estas dos grandes tareas? Uno, la creación de la institucionalidad en sí es una herramienta para fortalecer la coordinación del sector público en ordenamiento territorial e infraestructura. Cuenta con un marco legal que le confiere estabilidad, esto es muy relevante, ya lo dije al inicio, la Comisión Civil opera desde el año 2015, pero ya tiene reconocimiento legal desde la modificación legal que he mencionado, y por lo tanto le otorga atribuciones en materia de políticas públicas en ordenamiento territorial, desarrollo urbano y rural. Y por supuesto tiene mecanismos de gestión y coordinación establecidas legalmente, un consejo de doce ministros, secretarías técnicas, comisiones regionales de ciudad, vivienda y territorio, un consejo consultivo donde participa la sociedad civil y privados, e instrumentos o políticas desarrolladas que permiten orientar el ordenamiento territorial. Además, como desafío, por supuesto, está enfrentar, y esto no es solo para efectos del ordenamiento territorial, como ustedes saben, nosotros como país, en poco tiempo más, en abril de este año, tenemos por primera vez la elección de gobernadores regionales electos, una figura política, administrativa, nueva, en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Uno de los principales desafíos políticos, administrativos, en los últimos 40 años que el país está teniendo, y por lo tanto, seguimos siendo un país unitario, descentralizado, con todos los desafíos que ello va a llevar, y que uno de ellos, por supuesto, es la coordinación entre gobierno central, regiones, y toda la sectoralidad ahí presente. Hay que lidiar con las contingencias que se deben enfrentar en esta nueva institucionalidad de cambios, en la administración y gestión de los gobiernos, donde, por supuesto, pueden existir prioridades distintas y modalidades de funcionamiento distintas. La articulación con otras instancias con foco en los territorios, como los consejos nacionales de desarrollo urbano, el desafío, por lo tanto, que la Comisión Civil pueda constituirse en una instancia que canalice todas esas iniciativas y evitar una visión y gestión fragmentada del territorio. Abordar, por supuesto, las dificultades vinculadas a que los temas de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y rural requieren de una visión a largo plazo. Las transformaciones en esta materia llevan varios años en producirse, por lo que cuesta posicionarlas a veces y priorizarlas en la agenda pública. Con todo, quisiera cerrar con, tal vez, tres elementos centrales de mi presentación. Uno, la relevancia que tiene la gestión de la Comisión Civil y su ya validación jurídica normativa a través de las modificaciones legales, lo que le da una estabilidad y una mirada de mediano y largo plazo. Las herramientas asociadas a la gestión de la propia Comisión que están presentes, la intersectorialidad, pero con ello el desafío que se tiene dado el proceso de descentralización que como país estamos viviendo. Con todo, estamos convencidos que con la dictación de la Política Nacional de Desarrollo Territorial de Ordenamiento Territorial, perdón. Y con la bajada de ella en la región a través de las políticas regionales de ordenamiento territorial serán herramientas jurídicas que permitan ordenar la gestión en los territorios, la inversión en los mismos y, por lo tanto, que sean consistentes en miradas de largo plazo, de desarrollo sustentable y donde las comunidades vean efectivamente los beneficios en el mejoramiento de la calidad de vida de ella. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Felipe. Ahora, saliéndonos un poco de las latitudes de Sudamérica, entrando al continente europeo, nos adentramos en dos países que han presentado también casos muy interesantes para la implementación de la Política de Ordenamiento Territorial. Comenzamos con nuestro país hermano de España, el doctor Rafael Sánchez Guerra, el responsable de ordenación del territorio de Alao, de la Dirección de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transporte del Gobierno PASO. Doctor Rafael Sánchez, por favor, oriéndonos en términos generales respecto a cómo funciona el sistema territorial y el sistema de planificación español. Y, por otro lado, en un caso mucho más concreto, nos podría ilustrar sobre la experiencia de las directrices de ordenación del territorio de Euskadi y cuáles son los principales desafíos que presentan en la actualidad. Doctor Sánchez, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes o buenos días. Lo primero, estoy muy contento de estar en esta jornada tan interesante y voy a tratar de contestar a las preguntas compartiendo una presentación, si les parece. Bueno, mi presentación va a tener tres partes, tres puntos. Primero voy a hablar brevemente de la estructura territorial del sistema español. Luego, después, ya me centraré en la planificación territorial del País Vasco y, por último, hablaré brevemente de unos aspectos importantes del último instrumento que hemos elaborado, que son las directrices de ordenación territorial. Y me centraré, como decía, en los desafíos y aquellas formas que hemos entendido convenientes para hacer frente a estos desafíos. En primer lugar, voy a hablar brevemente de la estructura territorial de España, la Constitución es del año 78 y en ella se asientan las bases para la estructura de 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas que son Ceuta y Melilla. Las competencias pueden ser ejercidas desde el Estado en su totalidad hasta las comunidades autónomas en su totalidad, pasando por fórmulas intermedias de legislación y ejecución. La Constitución marca qué materias son exclusivas del Estado y desde 1978 se han ido transfiriendo aquellas competencias que no son exclusivas del Estado a las comunidades autónomas. Por lo que vemos, entonces, es una estructura eminentemente descentralizada. La ordenación del territorio es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Pero, además, sobre el territorio confluyen diversas cuestiones que tienen incidencia territorial y que tienen en cuenta a nivel mundial, europeo, estatal. Se puede hablar, en definitiva, de un entrecruzamiento competencial que requiere una cooperación muy intensa. Y nos centramos en el País Vasco, es una de esas 17 comunidades autónomas que decía, y tenemos una ley de ordenación del territorio del año 1990 y establece tres instrumentos. Las directrices de ordenación territorial marcan las orientaciones generales para todo el País Vasco. Los planes territoriales parciales desarrollan las directrices en cada uno de 15 áreas que se llaman áreas funcionales en las que las directrices dividen el País Vasco. Y los planes territoriales sectoriales que desarrollan de forma temática la ordenación territorial en temas como la ordenación de los ríos, el suelo agrario, etcétera. Un flúso, un landwirtschafto, un fléchen, etcétera. ...parciales y 10 planes territoriales sectoriales. El urbanismo se regula mediante otra ley y la principal figura es el plan general de ordenación urbana que es propio de cada término municipal. Un mecanismo de coordinación entre las diversas administraciones es la Comisión de Ordenación del Territorio, o COPU. Se analizan aquí en estas reuniones los planes territoriales y urbanísticos y se valora la adecuación a los diferentes instrumentos de... diputaciones forales, municipios. Las diputaciones forales son unas administraciones intermedias entre el gobierno vasco y los municipios y son propias de cada uno de los tres territorios que se divide el país vasco, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Tienen competencias, por ejemplo, en materias tan importantes como la hacienda, por lo que son un componente muy importante de la estructura administrativa del país vasco y es una peculiaridad que tienen. En el tiempo ya que me queda voy a hablar de las directrices de ordenación territorial que es el último instrumento que hemos aprobado que marca las directrices generales para toda la comunidad autónoma y son del año 2019. Se compone de tres documentos, la memoria, unas normas y un mapa síntesis. Antes teníamos unas de 1997 y ahora se han incorporado nuevos aspectos y se han adaptado a nuevos retos actuales. Tengo que decir que las directrices han sido fruto de un importante proceso de participación y hay mucha gente que las ha hecho suyas y son embajadoras del documento. Recientemente las DOT han recibido el Premio Nacional de Urbanismo de España y mucha gente se ha alegrado y nos ha mandado su felicitación. Lo primero que se hizo fue un diagnóstico para saber a qué nos enfrentábamos, qué desafíos y con qué fortalezas contábamos. Tenemos un territorio pequeño y denso, una orografía accidentada y cruzado por multitud de infraestructuras lo que da una gran fragmentación de los ecosistemas. La estructura poblacional aquí vemos que ha pasado en 50 años de una estructura piramidal a una estructura con forma de copa lo que da imagen de su envejecimiento y de la dependencia, del nivel de dependencia cada vez mayor. También tenemos la subida del nivel del mar y la mayor frecuencia de desastres naturales por el cambio climático que hace necesaria una adaptación del territorio a esta cuestión. Tenemos también una fuerte dependencia energética y bueno, no todo es negativo como fortalezas, tenemos también un peso importante de la actividad industrial que nos da músculo a la economía y también tenemos un sistema consolidado de planificación que nos ha permitido ir aprendiendo de los errores y ver qué temas nos faltan para mejorar. Ahora voy a hablar de algunos aspectos de en qué medida hemos ido dando intentado poner pie a solucionar estos desafíos. La base del territorio la constituye el medio físico que se quiere reforzar y se propone para ello la infraestructura verde que es una red planificada para fortalecer los servicios de los ecosistemas y recomponer la fragmentación territorial. Se regulan también las actividades se dice qué se puede y qué no se puede hacer en base a la vocación de cada parte del territorio. Del hábitat rural se quiere preservar el carácter agrario ofreciendo actividades que sean compatibles para que perviva sin comprometerlo y manteniendo la identidad. También es importante visibilizar el papel de la mujer en el medio agrario que es a menudo olvidado en este ámbito. Del hábitat urbano se plantea un sistema jerarquizado de asentamientos en red en los que cada uno cumple su función. En la parte más alta de este sistema urbano está el sistema polinuclear vasco de capitales que está compuesto por las tres capitales del país vasco las tres ciudades más importantes que son Bilbao, Victoria y San Sebastián. Como criterio de intervención en el medio urbano se plantea apostar por aprovecharlo ya urbanizado por la regeneración urbana y por limitar la expansión de los suelos artificializados. Se establecen herramientas como el perímetro de crecimiento urbano o el decir cada municipio cuántas viviendas puede proponer en sus planeamientos municipales. También se considera muy importante garantizar el acceso a los bienes y los servicios urbanos de toda la población y especialmente a la más vulnerable. Otro aspecto fundamental es el funcionamiento de todo ese sistema en intercambio de materiales y energía y como decía antes es un territorio con una enorme dependencia energética y por eso se apuesta por la eficiencia y el ahorro las energías renovables y la economía circular o sea aprovechar los materiales al máximo dentro del ciclo económico. En movilidad apostamos por la movilidad peatonal y ciclista y la planificación intermodal de transporte público y sostenible frente a otros modos de transporte. Todo en base a hacer visible la movilidad del cuidado que son aquellos desplazamientos que se tienen que realizar en el cuidado y mantenimiento de la familia y que a menudo realizan mujeres y que eso muchas veces no se ha tenido en consideración. Además de todos los elementos anteriores se identifican otros temas que tienen un alcance mucho mayor que el territorial pero en los que el territorio tiene mucho que decir son estas materias que señalo aquí y las llamamos cuestiones transversales. Todas estas materias impregnan y orientan todos los capítulos y sí que convergen en promover un modelo de ciudad denso, complejo y cohesionado. La perspectiva de género es entre todas ellas una de las que más implena todo el documento. Se trata al final de pensar de forma que sea posible realizar las tareas cotidianas del cuidado de la familia y el trabajo remunerado con menos dificultad, que los espacios y el transporte sean seguros y crear ciudades y territorios más justos que mejoren la calidad de vida de toda la ciudadanía. La gobernanza también es un apartado importante del documento y se articula sobre tres ejes. En primer lugar, la participación tanto social como institucional que ha de cumplir unos requisitos. No vale cualquier tipo de participación. Se hace necesaria también una mayor participación de la mujer para que se haga visible su visión. Como segundo eje de la gobernanza, los indicadores deben permitirnos tomar decisiones más acertadas en base a la medición y evaluación de la acción de todas las propuestas territoriales que se hagan. La coordinación entre administraciones y entre diversos planes es fundamental. En eso, la comisión de ordenación del territorio que decía antes, la COPU debe cobrar un papel importante. Las propuestas del documento se resumen en un mapa que es este que tenemos aquí donde se ve la conexión entre los espacios de alto valor natural, el sistema de asentamientos, la relación entre ellos, los diversos recorridos, etcétera. Y bueno, he tenido que resumir mucho y lo he hecho muy rápido, pero si queréis cualquier consulta tenéis ahí mi correo electrónico y os animo también a que os metáis en la página web donde está todo y en las redes sociales en el perfil rural de A, que es territorio en euskera, en el idioma que hablamos ahí en el País Vasco, para que os sigáis. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias doctor Sánchez y ahora le damos la bienvenida al doctor Wolf Spooner de Alemania, responsable de planificación regional y estatal del Ministerio del Interior del Estado de Sajonia, Alemania. Al doctor Spooner le haríamos dos preguntas. Podría contarnos brevemente cuál ha sido la experiencia de transformación institucional en Alemania, especialmente en el Estado de Sajonia para la transformación y ordenamiento territorial en las últimas décadas y por otra parte sabemos que la pandemia y la profundización de situaciones de desigualdad territorial han marcado desafíos para nuestros países. ¿Cómo ha enfrentado el país y en especial Sajonia estos desafíos? Doctor Spooner, ¿podría que nos contar qué ha sido la experiencia de transformación institucional en Alemania y en particular en el Estado de Sajonia para mejorar el plan y plan y procesos y herramientas en los últimos décadas? La otra parte, la pandemia y la situación de desigualdad y la situación de desigualdad han brindado desafíos para nuestros países. ¿Cómo hacía Alemania como país y especialmente Sajonia hacía estos desafíos? Doctor Spooner, es un granito. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Quisiera dar las gracias a nuestras intérpretes por su apoyo. Por tanto, empiezo con mi presentación. Quisiera empezar aquí con nuestro ministerio. El ministerio está compuesto por diferentes negociados. Pido perdón por presentar aquí mi presentación en alemán, pero como ustedes podrán observar, tenemos diferentes negociados de ordenación territorial dentro de nuestro ministerio de desarrollo regional. Y en este contexto tenemos también un negociado propio de ordenación territorial europeo y también para la observación del territorio. Y luego para la planificación regional, de la cual soy responsable. Tengo un pequeño problema técnico, pero intento visualizar la presentación de la mejor manera posible. Aquí podrán ver nuestro sistema de planificación territorial, tal y como lo tenemos en Alemania. En Alemania, es un sistema que tenemos a nivel federal, que prevé un reglamento federal, pero sin demasiadas competencias. Como sabrán, tenemos un país federal con 16 países federados o lender, que a su vez tienen competencia propia en materia de ordenamiento territorial. Y a nivel federal, en realidad, tenemos pocos planes de ordenación territorial. Hablamos ahora en un plan para protección contra inundaciones, pero en realidad son competencias que tienen los Lander. Lo que sí tenemos son directrices y estrategias de nuestra ordenación territorial, en la cual diseñamos la política para los próximos años. Aquí se tratan cuestiones como los servicios públicos, las adaptaciones al cambio climático. Pero también la urbanización, cuestiones de urbanización, con las que nos vamos a ocupar en mayor medida. Y cuando digo nos ocupamos, no me refiero solamente a los responsables dentro de la política de ordenación territorial, sino de toda la política. Tenemos a su vez en nuestro plan para protección contra inundaciones, sino de toda la política. Tenemos a su vez en nuestro LAND un propio programa y nosotros en Sajonia también tenemos nuestro propio plan de desarrollo del LAND. Es un plan que se renueva cada 10 años, más o menos. Tenemos el último plan en Sajonia es del año 2013, luego tenemos el nivel regional, tenemos cuatro regiones con sus propios planes de desarrollo regional y que implementan todo aquello, lo que nos marca la planificación del LAND. Estos planes regionales necesitan a veces varios años hasta terminar todas las directrices del plan del LAND. Y luego en el último nivel tenemos los municipios con sus planes de ordenación y que también tienen que poner en práctica las directrices del plan del Estado Federado. Esto es nuestra estructura de Sajonia, en la que tenemos cuatro asociaciones, tienen su origen democrático, con asambleas compuestas por representantes de los municipios. También tienen su propia competencias de planeación en materia de ordenación territorial y luego también tienen suficiente personal y financiación. Me referiré al tema de la financiación más adelante. Esto es nuestro plan de desarrollo del Estado de Sajonia. Aquí ven los diferentes centros y las diferentes asociaciones. Sajonia es un sistema que nos permite asociar o combinar diferentes servicios públicos como colegios, hospitales, etcétera, para crear sinergias y no tenerlas repartidas en todo el país. Lo que nos permite ahorrar costes para ofrecer los médicos especialistas en un solo lugar. Esto en cuanto a la ordenación territorial que ya presenté en su momento en la conferencia de San José. Ahora quisiera referirme a la cuestión sobre la transformación. Estamos aquí en una situación especial en Sajonia. Pertenecemos a los cinco lenders que antes pertenecían a la República Democrática Alemania. Cuando aún teníamos una Alemania dividida. En la RDA teníamos un sistema comunista caracterizado por una planificación guiada y que también se ha caracterizado por su sistema centralizado. Hasta el año 1952 se disolvieron las regiones a favor de un sistema centralizado de planificación. También había una planificación territorial en la RDA que se ocupaba sobre todo con urbanismo y con enfoques urbanísticos, pero apenas se ocupaba de la protección de los recursos naturales o del medio ambiente. Y el hecho de que la RDA finalmente fusionó y que gracias a la revolución pacífica que teníamos en Alemania logramos una reunificación, nos señaló también los problemas medioambientales que sufríamos aquí en la República Democrática de Alemania. Todos recordarán la reunificación del 3 de octubre de 1990 que tras 40 años de división lográramos unificar los dos estados alemanes. hemos aprovechado el hecho de poder contar con países amigos y estados federados amigos en el oeste de Alemania. Es un mensaje muy importante porque cuando hablo de descentralización solamente puedo hacerlo, solo si tengo en cuenta a los que trabajaban en el sistema anterior. No tiene mucho sentido contratar a personal nuevo sin experiencia. Hay que contar con las personas que cuentan con la experiencia anterior. En los últimos años hemos sido capaces de crear un sistema de planificación regional con bastante autonomía, con competencias a nivel de planificación y legislación, y también con una supervisión limitada del Estado. Nosotros como ministerio solamente supervisamos en cuanto a las leyes, pero no en cuanto a la planificación regional. Contamos con una autonomía bastante grande a nivel regional. También tuvimos en cuenta a los municipios en la planificación regional. Desde el principio hemos sido capaces de tener en cuenta a nivel local y a los ciudadanos. La participación ciudadana es un bien muy importante que hemos ido optimizando en los últimos años. También cuando elaboramos el plan de desarrollo regional y permitimos la participación de todo el mundo. Y el nivel de aceptación de nuestra planificación regional en un nivel media la tenemos porque nosotros tenemos en cuenta las cámaras a nivel regional. forman parte de los gremios que toman las decisiones importantes. Por ejemplo, la Cámara de Comercio e Industria o los organismos medioambientales también participan, con lo cual nuestra planificación cuenta con un alto nivel de aceptación. Otro punto muy importante a tener en cuenta es que cuando enfocamos unas estructuras que hacen su propia planificación, que se necesita el personal suficiente y adecuado y los medios económicos para que el trabajo se pueda hacer bien. Por lo tanto, he hecho una lista de lo que nosotros damos como ayuda, son 3,952 millones de euros al año. Es bastante dinero, no cabe ninguna duda, pero las tareas que hay que llevar a cabo son múltiples, lo cual justifica esta cantidad. En cuanto a la dotación de personal, nosotros también tenemos una buena posición si nos comparamos con el resto de estados federados. Tenemos los medios para hacer una buena planificación. Después de 30 años después de la unificación de Alemania, podemos decir que junto con los ministerios, trabajamos con los ministerios y a nivel de planificación regional, contamos con grupos conjuntos, trabajamos juntos. No trabajamos en contra de los demás. Nosotros analizamos los problemas de antemano conjuntamente en nuestro ministerio. Nuestro ministerio, nuestro ministerio cuenta con interlocutores en otros ministerios para poder abordar los problemas y dar soluciones. También ha sido muy importante que a la hora de adjudicar dotaciones económicas tenemos en cuenta el nivel medio. Por ejemplo, en cuanto a las ayudas europeas, contamos con una directiva regional, contamos con las propuestas de las asociaciones regionales en cuanto a proyectos. Y podemos hablar de un engranaje de los distintos niveles de planificación y podemos hablar de un engranaje de los distintos niveles de planificación. En 2013 tomamos la decisión de trasladar competencias al nivel regional. Les hemos pasado bastantes competencias en cuanto al paisaje, en cuanto a ordenación territorial y zonas importantes en cuanto a a la extracción de minerales, nosotros depositamos nuestra confianza a nivel regional. Y tanto en el nivel del Estado federado como en el nivel de las regiones, es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta la experiencia de la RDA, que la planificación no se haga desde arriba hasta abajo, sino que se tengan en cuenta los actores locales y las cámaras, las asociaciones, las distintas agrupaciones de nivel regional. Por lo tanto, el nivel de aceptación de los planes de las planificaciones es alto, porque trabajábamos juntos en la misma dirección. ¿Cuáles son los desafíos de cara al futuro? Y también en cuanto a la pandemia. Llevamos trabajando en los plazos para el desarrollo de planificación regional. Para elaborar los planes necesitamos plazos de varios años. No hacemos planes parciales, abarcamos todas las áreas de planificación en un solo plan. Otro aspecto importante a tener en cuenta son los temas relacionados con la igualdad de condiciones de vida. Ahora, ya me he dado cuenta, gracias a las distintas intervenciones, que este tema también es de mucho interés en los países latinoamericanos. Al principio de la legislatura, se ha creado una comisión de igualdad bajo la presidencia del ministro del Interior. Y conjuntamente con la federación, los distintos länder han elaborado unas directrices para que la igualdad se logre en los distintos niveles. Yo he tenido la oportunidad de poder trabajar en uno de estos gremios. Se ha creado, digamos, para nosotros, en un concorrella. Para un al contribuyen a la innovación regional y, en principio, también contribuyen a las finanzas, así que es posible que nosotros participemos en la entrega de ciertos medicamentos. En cuanto a los desafíos de cara al futuro, también hay que sacar conclusiones de la pandemia. Creo que tenemos que colaborar aún más con los ministerios, sobre todo en cuanto a la salud, en cuanto a las infraestructuras críticas que hay que tener en cuenta. Hay que hacer una previsión de riesgos y hay que crear estructuras más resilientes a nivel territorial y también garantizar los servicios de interés integral y tener en cuenta posibles recursos en cuanto a la salud. No es necesario ir siempre al hospital o que el médico lo haga todo. Hay otras posibilidades que vamos a tener en cuenta en el futuro. También es importante tener un enfoque aún más claro de la demografía. Sobre todo, en el contexto de la pandemia, hemos aprendido que tenemos que centrarnos más en la población mayor. Por ejemplo, deberíamos reflexionar sobre una cobertura más amplia a nivel de la salud. El sistema sanitario es un área importante y también en el comercio nos hemos dado cuenta que cada vez hay más comercio online, más comercio electrónico. Tenemos que pensar en el pequeño comercio. Hemos creado un pequeño grupo de trabajo a nivel federal que se ocupa del tema del comercio en los centros de las ciudades y para poder mantener las infraestructuras en los centros de las ciudades y para que no todo se haga por medios electrónicos. Necesitamos nuevas estructuras de desarrollo. También me gustaría añadir que en este contexto de la pandemia y cuando las conclusiones que hemos sacado estamos al principio. Lo que yo estoy diciendo ahora son reflexiones que estamos debatiendo en un pequeño círculo, pero no son comentarios políticos, se trata de reflexiones propias sobre lo que se podría hacer. Todavía estamos en medio de una gran pandemia. Estamos ante la tercera ola con la cual todavía no podemos hablar de conclusiones. Estamos todavía ante los desafíos y teniendo en cuenta el tiempo, me gustaría abreviar un poco y con lo cual voy a dar mi conclusión. Teniendo en cuenta las transformaciones de los últimos 30 años que hemos vivido aquí en Sajonia, creo que nuestra planificación regional solamente puede tener éxito si logramos crear una estructura descentralizada y si logramos actuar con responsabilidad propia, no como una autoridad estatal que solamente hace lo que manda el ministerio, sino como un organismo que cuenta con competencias propias en cuanto a legislativas y de planificación. También hay que tener en cuenta que solamente podemos planificar si contamos con el personal suficiente, si contamos con las personas que necesitamos para implementar la planificación regional o si podemos contar con la ayuda económica del Estado. Creo que la dotación económica es un factor muy importante para llevar a cabo una buena planificación territorial. También es importante tener en cuenta la política local y a los ciudadanos. En los últimos 30 años hemos ido optimizando cada vez más. No podemos implementar una planificación territorial en contra de la voluntad de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que participar, con lo cual tenemos que crear las estructuras que lo hagan posible. Y es muy importante también que como organismo de planificación territorial creemos acentos propios y que hagamos aportaciones con soluciones propias. Por ejemplo, en el contexto de cambio estructural se ha tomado una decisión importante en Alemania, pues se ha vuelto a abandonar la minería del ignito. Pero hay un punto muy importante que se tiene que cumplir. Y bueno, para terminar, también es algo que hemos aprendido en los últimos 30 años. No basta con crear un plan. Es importante llevar a cabo la planificación en un periodo de tiempo aceptable para la política. No sirve de nada elaborar planes que necesitan años para implementarse. Hay que conseguir resultados en un tiempo razonable. No solamente se necesitan competencias técnicas, también se necesitan mucho más que en el pasado. competencias de comunicación y de trabajar en una red. Se necesitan personas de planificación territorial que tengan claro que la planificación territorial no quiere decir estar en una mesa, sino levantar la voz, reclamar los objetivos propios. Con lo cual, el trabajo en red es muy importante. Señoras y señores, llego al fin de mi ponencia porque no tenemos mucho tiempo. Se podría añadir mucho más. Por favor, permítanme que les diga que nosotros en Sajonia estamos dispuestos a seguir apoyando el proyecto con nuestras experiencias. Nuestras experiencias de los últimos 30 años. Será un gran placer para nosotros seguir colaborando en este proyecto junto con ustedes. Muchas gracias a todos. Gracias por haberme dado la oportunidad de participar en este foro. Gracias. 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 Bueno, Hace este lugar para que nosotros estamos dando grandes pasos hacia la descentralización desde la misma constitución política del 91, desde la expedición de la Ley de Ordenamiento Territorial y de la aprobación de la Ley de Regiones en el Parlamento colombiano. Entonces, eh, se observa de todas estas experiencias internacionales que nos llevan a alguna ventaja, dada la madurez de sus procesos de descentralización, lo cual ha de ser aprovechado positivamente por Colombia para encontrar también en la formulación de estas políticas generales de ordenamiento territorial mecanismos para fortalecer la fuerza de descentralización. Una de las grandes conclusiones que nos quedan después de escuchar todas estas intervenciones y después teniendo en cuenta especialmente el caso argentino, cómo las políticas nacionales son el espacio para la incorporación de esos grandes acuerdos internacionales, acuerdos especialmente en materia de medio ambiente y de desarrollo sostenible. En Colombia, desde el Ministerio de Vivienda, pero también desde el Departamento Nacional de Planeación se han venido suscribiendo muchos acuerdos que tienden o que buscan mejorar las condiciones de vida de la población en la ciudad y perfeccionar los instrumentos de planificación en todo el territorio nacional. Solo por dar algunos ejemplos, tenemos el Urban Policy Review con la OCDE, la nueva agenda urbana que la estamos suscribiendo con ONU Habitat, el apoyo técnico al programa de cooperación triangular entre Alemania, México y Colombia y la propuesta de reforma al marco legal de la ordenación territorial en Colombia para desarrollar ciudades más sostenibles y reducir, por ende, la emisión de gases con efecto invernadero. Esto está financiado por el UKPAC del gobierno británico y fue presentado por el Desarrollo y la Universidad de Nueva York. Una tercera conclusión nos lleva a reflexionar sobre el tema de la gestión de la información. La gestión de la información es un asunto fundamental para el desarrollo de políticas de ordenamiento territorial. Si no fortalecemos la información, el seguimiento y el monitoreo a todas estas políticas, no podremos darle el alcance que queremos a una política general de ordenamiento territorial. El país actualmente viene avanzando en el desarrollo de varios sistemas de información, en particular las entidades que pertenecen a la Comisión de Ordenamiento Territorial, han sufrido un compromiso amplio y grande para desarrollar el Observatorio de Ordenamiento Territorial y el Sistema de Información Geográfico para el Ordenamiento Territorial, el SIGO, que se aprobó recientemente en la Ley de Vivienda y Hábitat que promovió este ministerio. Y ya para concluir, era más en términos inmunitrativos e informativos, manifestarles que desde el Ministerio de Vivienda actualmente se está trabajando en la formulación de la política nacional urbana y la actualización del sistema de ciudades vigente, teniendo en cuenta todos estos desafíos que hoy se han socializado en este panel. Con esta política de ciudades buscamos lograr ciudades más sostenibles, equitativas y productivas a través del establecimiento de delineamiento para desarrollar distintos componentes. Entre ellos, los componentes de gerencia urbana, los componentes de promoción del hábitat sostenible, inversión, ejecución y infraestructura para la productividad y la implementación de soluciones urbanas innovadoras. No siendo más, damos por finalizado el primer panel, Legislación y Políticas Nacionales de Ordenamiento Territorial, Estado y Perspectiva. Les agradecemos inmensamente a los países amigos por habernos socializado estas experiencias que redundarán en el fortalecimiento de una mejor política general de ordenamiento territorial para Colombia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, director Quiroz. Gracias de nuevo a todos los integrantes de este primer panel. Ahora vamos a continuar con el segundo bloque temático, el panel... ¿Me está en silencio, Sergio? ¿Me escucha ahora? Sí, creo que quienes no me escuchen es porque están en el canal de interpretación en español. Y como hablo en español no se traduce en español. Rebeca Lleva, si pudierais por favor escribirlo en el chat por si hubiera alguien que sigue en el canal de interpretación, simplemente recordarles que tienen que cambiar a apagado. Vale, continuamos entonces con el panel 2 sobre avances y desafíos de la planificación en las escalas subregionales. Para adentrarnos en las discusiones de este panel, tenemos el placer de contar con la señora Cielo Morales, directora del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social que integra la CEPAL. Por favor, directora Morales, adelante. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas. Un cordial saludo a las autoridades de MIDEPLAN de Costa Rica, de la Dirección Nacional de Planeación de Colombia, y a todos y a todos los interesados que se han conectado en este foro. Al programa Eurosocial y a la Red Latinoamericana de Desarrollo Regional, muy buenos días y muy buenas tardes para aquellos que están en el hemisferio sur y particularmente en Europa. Sean todas y todos bienvenidos a este panel 2, en el que junto a los panelistas nos enfocaremos en los avances y desafíos de la planificación en las escalas subregionales. Para contextualizar un poco, no podemos abordar este panel sin que abordemos o tratemos o traigamos a la mesa los efectos de la pandemia COVID-19 en todo el mundo y particularmente en América Latina, que no solamente han evidenciado debilidades en la capacidad de respuesta de los sistemas de salud, sino de todo el aparato público para anticipar y responder de forma integral a las necesidades sociales y entregar bienes y servicios públicos con la suficiente flexibilidad, inmediatez, eficacia, pertinencia, apertura y transparencia que la emergencia ha requerido. Como bien nos dijo el doctor Wolf hace unos minutos antes de cerrar el panel, que fue la última intervención, todavía ni siquiera podemos hablar de recuperación o hablar de la pospandemia porque todavía estamos en medio de una pandemia. Y en ese sentido tenemos que mirar al territorio porque el territorio importa y el diseño y aplicación de políticas con un enfoque sistémico en la escala adecuada, observando las diferencias que todos nos han mostrado en el panel anterior y que las presentaciones que nos antecedieron también han mostrado. Pero también hay potencialidades y también se reflejan fuertes desigualdades entre los territorios que deben y pueden potenciar esa etapa de recuperación tan anhelada y que esperamos que venga pronto para todas nuestras regiones. Las manifestaciones territoriales de la pandemia del COVID-19 y sus impactos económicos y sociales muestran la necesidad de avanzar hacia una transformación de la actual configuración de los espacios nacionales latinoamericanos y caribeños, caracterizados por una elevada concentración espacial de la población y la actividad económica, particularmente en las áreas urbanas y en las grandes ciudades capitales y por fuertes desigualdades en las condiciones de vida entre diferentes lugares de los espacios nacionales. El mundo rural latinoamericano y caribeño, por otro lado, exhibe en general mayores carencias socioeconómicas relativas comparadas con los promedios nacionales. A modo de ejemplo, se estima que unos 17 millones de personas de la población rural afectada por mayores niveles de pobreza y gama. Los procesos migratorios hacia áreas urbanas o hacia otros países derivados de múltiples carencias y faltas de oportunidades de las áreas rurales debilitan aún más las posibilidades de desarrollo en el territorio y generan demandas de aproximaciones distintas respecto a la planificación diferenciada en territorios fronterizos. En la recuperación pospandemia, los territorios deberán jugar un rol fundamental, como bien lo han mencionado quienes me han decidido, el doctor Martín, el doctor Molín y la doctora Amparo García. Muy bien, en este panel entonces las intervenciones se darán, se presentarán desde las experiencias locales de los países participantes sobre temas de asociatividad territorial, planeación en escalas subregionales, desafíos de coordinación entre las diversas escalas, sectores y actores y el ordenamiento territorial. Contamos con panelistas de mucha experiencia desde Perú, Francia, Colombia, Portugal y España. Y quería comenzar entonces con Perú y quería darle la palabra a la doctora Débora Landa, responsable de planificación estratégica de la Autoridad Regional Ambiental de San Martín, Perú, y preguntarle a la doctora Landa, que nos exponga y nos explique realmente la experiencia que ha tenido el Perú y en particular San Martín para avanzar en la gobernanza multinivel y multisectorial, es decir, vertical y horizontal, para el desarrollo y el ordenamiento territorial. Al mismo tiempo, durante su presentación, su intervención, me gustaría que enfatice cuáles han sido los instrumentos o mecanismos que han resultado apropiados, teniendo en cuenta las particularidades de la región, para avanzar en los propósitos de ordenamiento territorial y qué desafíos, cuáles son los desafíos que se vislumbran a futuro. Doctora Landa, usted tiene 10 minutos para su intervención y me han pedido que seamos un poco estrictos con el tiempo, así que le agradecería muchísimo que pudiese atenerse al tiempo dado para esta intervención. Con usted la palabra, doctora Landa. Muchísimas gracias. Bueno, por acá, buenos días todavía. Y bueno, sin más que hacer un poco de introducción, me gustaría pasar rápidamente a la presentación para poder contestar estas preguntas que usted me ha indicado. Y, perdón, un momentito. Ok. Bien. Perú pasa por una etapa muy importante, ¿no? En primer lugar, agradecemos a habernos contactado con la parte nacional para que pueda tomar como experiencia a presentar de Perú al gobierno regional de San Martín, ¿no? Nosotros vamos a compartir cómo hemos ido pasando, cómo hemos ido evolucionando en el proceso de ordenamiento territorial, pero sin embargo, también quiero acotar que actualmente pasamos una, pasamos algo muy importante en el Perú, puesto que nos está permitiendo continuar el proceso de ordenamiento territorial viéndole con una esperanza que se cristalice una normativa que regule este proceso porque no todavía lo tenemos. Y esa importancia se ha dado porque no se está viendo ahora el proceso de OT con una mirada sectorial. Anteriormente, la función de OT, la competencia en OT, la tenía un ministerio, el Ministerio del Ambiente en Perú. Ahora lo tiene un organismo supra. Está dentro de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Dentro del Viceministerio de Gobernanza Territorial. Se ejerce a través de la Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión de Riesgo del Desastre. Y esto nos permite, pues, realmente tomar a los gobiernos regionales bajo este principio de subsidiariedad que nos permita generar las condiciones de acuerdo con estas características, el tema del desarrollo con la debida planificación. Y, por lo tanto, nos da un panorama alentador, ¿no? San Martín lo vio así, así que desde mucho antes hemos comenzado a generar condiciones que nos ayuden a determinar políticas de ordenamiento territorial a nivel regional. Y, bueno, un poquito aquí comentarles. Ya ingreso a la exposición con esa mirada del contexto nacional, que es un panorama alentador, como vuelvo a repetir. San Martín, pues, lo ha tomado. Un poquito quisiera compartir con ustedes para centrar y puedan ver a San Martín qué es lo que nos ha meritado, que nos ha generado la prioridad de este proceso. Es porque San Martín, pues, primero está ubicado en Ceja de Selva y en la Selva Alta del Perú, por lo tanto tenemos unos paisajes muy importantes, recursos naturales, tenemos arqueología prehispánica, tenemos mucho potencial, ¿no? Tanto en tema de recursos naturales, también como en temas, como le vuelvo a repetir, de ruinas y, bueno, situaciones prehispánicas. Unos datos de San Martín, nosotros nos ubicamos al nororiente del Perú, tenemos 10 provincias, tenemos una población al 2020 estimada de más de 800 mil habitantes, una superficie mayor a 5 millones de hectáreas, y tenemos una gradiente altitudinidad que va desde el llano amazónico hasta inclusive un nevado, el nevado de Cajamarquilla que tenemos en la transición andino-amazónica, ¿no? En la transición con Selva Sierra del Perú. Indicarles que, bueno, San Martín tiene condiciones para desarrollarse, es un territorio con múltiples componentes, ¿no? Pero también tiene limitaciones, y esas limitaciones teníamos que, primero, saber para poder generar las condiciones de la planificación. Pero por muchos años a San Martín se le vio como una despensa agrícola del Perú. El sinónimo deber de que eran nuestros bosques nos conllevó a que piensen que somos por excelencia agrícola, y por lo tanto se generaron políticas inadecuadas para nuestro territorio. Ahí marca un hito en San Martín, puesto que generamos la necesidad, o sea, el de San Martín. Por lo tanto, se realizó, se elaboró la zonificación ecológica económica en San Martín, y demostramos que nuestro mayor potencial era conservación y protección ecológica. Es decir, nuestra vocación era los servicios ambientales que prestan estas zonas. Y esto era una cantidad importante del territorio. Estamos hablando de un 65% del territorio que tenía este potencial. Y ya teníamos a ese momento un 20% de nuestro territorio, en donde se habían generado pilotos, hacer y deshacer, inadecuados, porque no teníamos una herramienta que demuestre lo contrario. Teníamos un 20% ya de zonas en recuperación, tanto forestales y protección. Pasamos muchas emergencias ambientales. Teníamos mucha disyuntiva a seguir, una vez que conseguimos tener la radiografía, tener un estudio de nuestro potencial, ciertamente, para poder sentarnos a consensuar. Teníamos sobre nosotros todas las políticas, los modelos de desarrollo que venían del nivel nacional. Entonces, tuvimos que tomar una decisión estratégica de orientar el uso y ocupación del territorio. replanteamos nuestra visión regional, generamos acciones que iban de la mano con que se pueda tener las condiciones de la prestación a futuro de los servicios ambientales de los cuales dependían la vida y la productividad regional. En ese interín, después de la aprobación de la zonificación ecológica económica, y esto es un poquito de las herramientas que ustedes nos preguntan, cuáles han sido esas herramientas que han conseguido generar la predisposición, tanto de la población y tanto también del aparato político que gobierna este departamento, la mirada de generar estas condiciones para el proceso de hotel. Después de la aprobación de la zonificación ecológica económica, reglamentamos la zonificación ecológica económica, y eso nos permitió generar dentro de las competencias y funciones de San Martín, comenzar a ver la implementación de servicios sociales, pero teniendo en consideración la ubicación del centro poblado. Igualmente, el tema de la inversión pública, también evaluábamos en qué zonas ecológicas, económicas estaban estas inversiones que se tenía pensado desarrollar para generar la condición de la sostenibilidad de estas inversiones. Igualmente, en el tema de agricultura, aquí había un fuerte proceso, ha habido un fuerte proceso de migración, por lo tanto, el tema de la titulación de tierras era un incentivo perverso para nosotros, ¿no? Y en ese sentido, teníamos que generar también un procedimiento para que sea aplicado dentro de la titulación de tierras, y eso era también una evaluación en el tipo de zona que se establecía, donde se iba a generar este proceso de titulación. Para nosotros, la zonificación ecológica económica en su momento fue un semáforo, un semáforo que nos ayudaba a invertir, a advertir la incompatibilidad de algunas actividades, proyectos, acciones, o también que se puedan desarrollar estas acciones, pero con ciertas restricciones, con cierto cumplimiento de acciones previas y posteriores, como también había un tema de totalmente compatibilidad de lo que se deseaba hacer, o el tipo de potencialidad, o el lugar donde se deseaba implementar esta acción. Después de esa mirada, teníamos que hacer saltos mayores, porque si bien es cierto, estábamos buscando la institucionalidad de la aplicación de la zonificación ecológica económica, pero aún todavía no era visto en su integralidad, ¿no? Todavía seguíamos haciendo acciones, digamos, aisladas, importantes, pero todavía no tan articuladas. Así que pasamos a generar condiciones de hacer una política territorial. Y esta política territorial se consiguió con dos importantes subpolíticas, ¿no? Una, que es prestar la relevancia al territorio y su potencialidad para garantizar lo que San Martín tiene como vocación, que son los servicios ecosistémicos, y de la cual depende mucha productividad agrícola, ¿no? Porque si bien es cierto, nuestro potencial es forestal y de protección, pero sin embargo no podemos desconocer que nuestro producto bruto interno lo mueve la agricultura. Y ahí está el conflicto de uso que tenemos, muy fuerte en San Martín. La política dos es generar condiciones de una articulación integral entre los sectores. No podemos trabajar en forma desarticulada. Obviamente no hay prelación de ningún eje. Aquí no prima lo ambiental sobre lo económico, ni lo social sobre lo ambiental. Aquí tenemos que verlo en una forma integral. Y por lo tanto, esa gobernanza de la gestión territorial nos ayuda, porque hay esta voluntad sectorial de verlo así, ¿no? De tal manera que todos los ejes salgan ganando en una forma equilibrada. Esta política nos rige, son las directrices que rigen la intervención en San Martín. Entonces, hemos pasado... Doctora Landa, estamos... Le rogaría que vaya cerrando, porque ya está sobre los diez minutos. Muchísimas gracias. Sí, sí, lo que gracias. Justamente, para cerrar, esa política territorial para implementarla y llevarla ya a cabo en el territorio donde tenemos que ver la población, los intereses privados y también los intereses públicos, nos ha conllevado a tener unas cinco estrategias, ¿no? Aquí tenemos la primera estrategia, que es la zonificación a nivel de centro poblado. Esta zonificación ingresa a un componente muy importante aquí, que es la gestión territorial compartida con la población mediante un acta de gestión y nos movemos bajo esos intereses y bajo esos compromisos, esos deberes, tanto la población, tanto el actor privado que ejerce alguna acción en ese territorio y tanto la parte pública. De igual manera, para generar solamente en forma de mención, tenemos otra estrategia que son núcleos funcionales. Los núcleos funcionales es identificar un poblado que tiene condiciones de ser un pequeño centro y de generar una condición de atracción a todos los poblados diseminados a un tema continuo o que están en su periferia y nos centramos en el poblado centro y determinar todas las condiciones en inversión, en servicios, en mejoras, de tal manera que no se disemine ni la inversión pública ni tampoco haya presión en el territorio. Esta es otra estrategia que tenemos. Tenemos también otra estrategia que es la seguridad de las áreas. Hemos visto que si bien el proceso de titulación nos ganaba áreas, teníamos también como Estado que tomar posición en adjudicar áreas sobre el territorio que aparentemente estaba de libre disponibilidad para poder ejercer una debida gestión con la población. Así también la otra estrategia era la planificación en comunidades nativas. Acá tenemos interesante grupo de comunidades nativas de diferentes emnias y por lo tanto teníamos que trabajar también en su etnozonificación y en su plan de vida de las comunidades nativas. Esa es otra estrategia que nos ayuda a aplicar la política territorial. Finalizo con esto. Esto es nuestra visión integradora. El gobierno nacional cae sobre los gobiernos subnacionales con su inversión pública, con su gran inversión privada, con sus planes, su estrategia, sus normativas. Todo cae hacia el gobierno subnacional para que sea ejecutado en su territorio. Pero aquí San Martín está preparado como un paraguas rector. Tenemos nuestra política territorial que les comenté. En sus dos aristas, uno es la potencialidad del territorio y otro es la gobernancia intersectorial que se tiene con fuerza con los sectores. Eso nos permite bajar a una planificación estratégica en nuestros instrumentos de gestión. Hemos ido a nuestro ROF, al corazón de la institución. El ROF es el Reglamento de Organización y Funciones. Ahí nos hemos posicionado para la aplicación de la política. Y todos los planes, programas, estrategias y proyectos que son bajo las funciones sectoriales que tiene el gobierno regional también son versadas sobre esa toma de decisión de la política territorial. Bueno, hasta aquí solamente mencionarles que seguimos con la articulación y muchas gracias por prestarme los 10 minutos. Muchísimas gracias, doctora Landa. Muchísimas gracias y mil gracias también por apegarse a los tiempos. Me gustaría entonces ahora darle la palabra al doctor Georges Bonin, experto francés en desarrollo territorial, quien cuenta con amplia experiencia en diagnósticos territoriales, en sector urbano y en sector rural, diseño y seguimiento de programas de desarrollo y articulación de los actores en el territorio, incluyendo empresas locales en los territorios de intervención. Doctor Bonin, quería hacerle dos preguntas para que nos contextualice su intervención. ¿Cómo en Francia el ordenamiento territorial logra encaminarse hacia un desarrollo sostenible con cohesión social y cohesión territorial? Esa es la primera parte. Y la segunda, ¿cómo se articulan los numerosos niveles de instituciones públicas francesas para ordenar, entre comillas, el territorio? Por favor, tienen 10 minutos para su intervención. Me han pedido, me han solicitado encarecidamente que sea muy estricta con el tiempo para no alargarnos demasiado. Agradezco mucho y usted tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias, Cielo. Buenas tardes y buenos días a todas y a todos, autoridades y participantes. Gracias, Eurosocial, por invitarme. Voy a compartir pantalla para presentar un ejemplo que trata de responder a las preguntas que están en la mesa en este momento. Voy a presentar en dos partes, primero, un ejemplo concreto del sur de Francia, del cual he participado, y segundo, tratar de sintetizar a través de algunos factores de éxito para las políticas de ordenamiento territorial que puedan generar cohesión social y cohesión territorial. Vamos a ir en el sur de Francia, el departamento de Leroy, capital Montpellier, al borde del Mediterráneo entre Marsella y Barcelona, territorio de 120 por 90 kilómetros, un millón 100 habitantes, que tiene la particularidad de tener más de 800 habitantes nuevos cada mes de migración de norte de Francia a sur y, en verano, turismo europeo, que tiene como consecuencia de generar un gran desequilibrio en el territorio. El este y el sur concentran la población y el oeste y el centro-norte se vacían. Más un cruce de varias autopistas europeas que, en el inicio de esta reflexión que voy a presentar, los años 1908-1999, son al centro de la problemática de este territorio y amenazan el sector de la economía de este territorio, que es la calidad de vida. Este territorio se caracteriza bajo un modelo de desarrollo económico que se llama economía residencial. Son los que vienen a vivir en este territorio que generan una economía de servicios. La orientación estratégica, una de ellas para responder a esta problemática, fue de crear un nuevo polo urbano polinuclear al interior, como lo ven en este mapa, en el centro del territorio, llamado Cœur de Rau. Cœur significa corazón, el corazón del territorio del departamento. Este territorio, en 2000, tenía tres polos formados por cinco pequeñas ciudades, ven como entre 5.000 y 10.000 habitantes, y un espacio mayormente agrícola y con un patrimonio tremendo y bajo presión, por supuesto, de todo lo que he contado anteriormente. Además, lo que decía, está el cruce de los grandes ejes europeos entre Italia, España y Europa del Norte, y empezó un trabajo de reflexión diciendo no podemos trabajar en el espacio administrativo porque vamos a hablar del Milojas francés, pero en este pequeño territorio de 66.000 habitantes teníamos 77 municipios. Por suerte, se formaron tres mancomunidades, pero el territorio de estas tres mancomunidades en sí, de manera aislada, no podía constituir un territorio de proyecto para reflexionar. Es decir, que hemos trabajado a la escala de lo que se llama el espacio vívido, que llamamos nosotros los franceses espacio vívido, de investigadores que han calificado un poco este tipo de territorio, que permitió agrupar estas tres mancomunidades y trabajar en lo que se llamó al inicio, y después pasó la palabra en la ley, el país, el cœur de Rau, y se ha creado una estructura de gestión como interlocutor local único de estas tres mancomunidades con las diferentes instituciones. Después de este diagnóstico de las primeras orientaciones, se trabajó en lo que se llama un chart, significa un documento donde se plasman orientaciones estratégicas y donde se comprometen los actores en los años 2000-2002, basada en una concertación territorial con instancias formadas en base a la cuádruple hélice que sirve, que se ha reconocido mucho en la innovación. La conclusión de este trabajo se plasmó en lo que se llama un contrato de país entre este territorio y las diferentes instituciones, el departamento, la región, con el apoyo del Estado para financiar infraestructura y servicios, y también programas europeos como el programa LIDER. y este funcionamiento ha permitido en 2012 el primer balance que se ha hecho, después de recibir 100 millones de euros de subvenciones externas en 10 años, que finalmente cuando la comuna, una comuna ponía un euro, se generaba 12 euros de participaciones externas. Después, en 2013, se ha generado el SCOT, que es un esquema de coherencia territorial intercomunal, que entró directamente en el tema de la ocupación del suelo. Después de tener una estrategia y acciones de desarrollo temáticas, aquí solamente se preocuparon de la ocupación del suelo. Este documento, no voy a entrar en detalle, lo tendremos en mi presentación, permitió en 2020 ver que el crecimiento poblacional en este sector fue de 32% en 20 años. Los pueblos crecieron con rehabilitación de los centros históricos, construcción de viviendas, infraestructuras, servicios, y desarrollo sostenible, finalmente. ¿Cuáles son los factores de éxito? Pensando también en América Latina, donde he trabajado durante 15 años y vivo en este momento, ¿cuáles son los factores que me parecen más por destacar? Primero, el marco normativo de descentralización que ha dado autonomía y recursos a los municipios. Segundo, una distinción entre territorios de proyectos y territorios de acción. Tercero, un diálogo interinstitucional multinivel en igualdad. Y cuarto, un financiamiento flexible y compartido. Como esta descentralización se ha aplicado en Francia, se desarrolló a partir de los años 80, entre paréntesis, se ha hecho casi la primera vez en un solo día con el presidente Mitterrand en 1982, permitiendo a las colectividades locales, subnacionales, de tributar, de tener impuestos. Lo que ha dado en los años 2000 una autonomía financiera de las instituciones locales. Pero para responder a este famoso Mirojas que comentaba, se ha obligado a formar intercomunalidad o intermunicipalidad en los años 2013-2018. Este elemento me parece fundamental. Y un segundo elemento fundamental en la ley de descentralización es, por una parte, el control a posteriori del Estado. Así que el Estado no está aquí para decir lo que hay que hacer. El Estado recibe la deliberación del Consejo Municipal o del Consejo Regional y ve si está conforme a la ley o no. Y segundo, la subsidiariedad. ¿Qué significa eso? Reservar únicamente al nivel superior lo que el nivel inferior lo puede realizar de manera menos eficiente. Eso es fundamental porque la palabra descentralización tiene varias aristas. A mí me parece fundamental, aquí he puesto en una lámina mi loja francés, como lo ven, tenemos 35.000 comunas en Francia, pero hoy hay 90.000, vamos a decir, mancomunidades de municipios. Segundo es... Perdón, doctor Bonan, le rogaría que fuese cerrando porque ya está sobre sus 10 minutos. Gracias. Gracias. Segundo, esta distinción entre territorios, que ya he comentado. Tercero, el diálogo en igualdad entre los diferentes niveles, pero el municipio concentra la decisión de ocupación del suelo, él tiene esta responsabilidad, pero no lo hace solo, lo hace con los otros y las otras instituciones, a través de un diálogo a la vez cognitivo, estratégico y operacional, las instancias de concertación que ya he presentado, y el financiamiento que permite detener un compromiso a la vez político, financiero, operacional y moral. En conclusión, insisto diciendo que el territorio vivido me parece fundamental y reflexionando a lo que estamos viviendo el futuro post-COVID, nos hemos dado cuenta en todos los estudios que estamos haciendo en este momento que la pandemia ha puesto en evidencia la importancia de un espacio vivido de base que me parece importante a considerar, que es el barrio o la aldea rural, pero creo que debemos empezar a trabajar en los territorios donde hay ya cohesión social o donde se ha reconstruido la cohesión social, si queremos llegar a cohesión social y cohesión territorial. Y realmente la última lámina para poder avanzar en estos ámbitos hay que poner los actores al centro de las políticas de ordenamiento territorial. ¿Por qué? Porque permite realmente superar las especificidades de cada territorio. Siempre he escuchado y he trabajado en más de 400 territorios, siempre la primera cosa que me dicen, mi territorio es diferente. Por supuesto que es diferente, pero ¿qué hay de similar? ¿Y por qué he podido trabajar en tantos territorios de más de 30 países? Porque las lógicas de comportamiento de los actores son similares. Así que es fundamental centrarse en eso y además da sostenibilidad a las políticas públicas, lo que genera cohesión social y cohesión territorial. Y creo que es el solo camino hoy para la recuperación económica y el desarrollo sostenible y también la necesidad de tener innovación y en particular innovación social. Muchas gracias. Se ha tratado de mantenerme en el tiempo previsto. Bueno, discúlpame por los dos o tres minutos de depasión. No sé cómo se dice. Excelente, muchísimas gracias, doctor Bonan. Ha sido usted muy gentil en mantenerse en los tiempos. Ha pasado muy, muy, muy poquito. Así que mil gracias por eso. Y ahora vamos de retorno a nuestra región, América Latina, con Colombia, con el doctor Camilo Lloreda, que es un experto especialista en planificación regional, desarrollo urbano, administración regional, y quien actualmente se desempeña como gerente de la RAP Pacífico. Y ya nos hablará un poquito de eso durante su intervención. Doctor Lloreda, quisiera hacerle un par de preguntas respecto a cómo ha avanzado Colombia y ya hemos tenido algunas intervenciones del doctor Camilo, su tocayo, hace un ratito, de cómo ha avanzado Colombia en la gobernanza multinivel y multisectorial para el desarrollo y ordenamiento territorial, particularmente enfocado en esta región del Pacífico. Pero nos gustaría que usted ahonde en cuáles son los instrumentos y mecanismos que le han resultado especialmente apropiados para avanzar en los propósitos de ordenamiento territorial y cómo esa experiencia de la región administrativa y de planificación del Pacífico colombiano pudiese replicarse en otras partes del país y tal vez en otras partes, en otras regiones del continente. Usted tiene como los otros expositores 10 minutos para su intervención. Muchísimas gracias y adelante, por favor. Doctor Acielo Morales, muchas gracias por moderarnos y por estar atentos a nosotros. A mis compañeros panelistas también muchas gracias. Y un agradecimiento muy especial a Eurosocial, a la Red Latinoamericana de Políticas Públicas para el Desarrollo Regional y a nuestro Departamento Nacional de Planación aquí en Colombia. La fotografía que ustedes ven, la diapositiva que ustedes ven, es el resultado de una alianza que lleva más de tres años. Ahí están nuestros cuatro gobernadores actuales de toda nuestra región Pacífico. Colombia tiene 32 departamentos, está dividido en 32 departamentos y más de mil municipios. Y estos 32 departamentos tienen una connotación muy especial. Nosotros desde el 2016-2017 tuvimos la oportunidad de aplicar la asociatividad, de unirnos para buscar economías de escala técnica, de planificación y socioeconómica para poder tener la incidencia necesaria en el territorio. Estos son nuestros cuatro gobernadores y básicamente quería comenzar diciéndolo porque es un hito muy importante. Ya llevamos conformados cinco esquemas asociativos digamos supra departamentales o regionales que le llaman. Pero para esto no ha sido fácil el trasegar. Ha sido bien complejo porque esto se permitió a través de la constitución del 91. Estamos hablando de más o menos unos 5 o 6 artículos que hablaban exactamente de centralización y de cómo las entidades territoriales sobre todo los departamentales podían asociarse. Pero de la constitución del 91 a hoy, digamos a hoy en día, han pasado 30 años. No han pasado uno ni dos, sino 30 años por el amor a Dios. Y llevamos conformados apenas 5 entidades supra departamentales. Es un alcance, pero creo que el territorio lo ha hecho con la plena voluntad de la descentralización y la asociatividad. Es el camino para buscar digamos el desarrollo y el entendimiento de lo que pedimos y exigimos en cada uno de los territorios. En el caso de Pacífico, pues como lo decía, somos esos cuatro departamentos que están de cara al mar Pacífico, pero no solamente digamos le damos la cara al mar Pacífico. Tenemos un contexto de 50 municipios. En total somos 178 municipios en los cuatro departamentos. 50 apostados o muy cercano, digamos, al litoral Pacífico y otros 128 entre la cordillera occidental de Colombia y la cordillera central, que son nuestra región andina del Pacífico. Y esto lleva un contexto enorme porque estamos, digamos, somos plurietnicos y multiculturales. Al final estamos compuestos por una cantidad contundente de organizaciones indígenas, consejos comunitarios afrodescendientes, mestizos, etcétera. Y pues ustedes saben que no ha sido fácil el entendimiento. El diálogo puntualmente en Colombia ha sido muy complejo en el marco, digamos, de una, digamos, de un confrontamiento histórico. Y esto no ha sido fácil pues para conformar estos esquemas. Pero nos hemos dado la tarea de iniciar, digamos, la construcción de esto. Como les decía, a partir del 2016 iniciamos aquí en el Pacífico los cuatro gobernadores anteriores y con la, digamos, el apoyo irrestricto de estos actuales tuvimos los primeros inicios. Y hemos tenido temas contundentes como la construcción del capítulo pacífico del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué es tan importante? Porque al final el plan, los planes nacionales de desarrollo son construidos, lo voy a decir de una manera muy ácida, pero es la realidad, porque fui parte del gobierno nacional hasta hace, digamos, poco, hasta hace cuatro años y un Plan Nacional de Desarrollo se construye con o sin el territorio. Es decir, con lo perentorio de los términos de ley para aprobar un Plan Nacional de Desarrollo no van, digamos, para que el mismo territorio construya las bases. Por eso es que nuestro esquema asociativo comenzó un año antes de llegar a este gobierno. Imagínense la utilidad. La planificación no puede estar al vaivén del operatorio de una ley y los tiempos de una ley. Tenemos que generar planificación con tiempo, con la tranquilidad de lo que decía nuestro compañero George desde Francia, es hacer de esa cuádruple hélice universidad, empresa, estado y sobre todo organizaciones de base, la columna vertebral, el ADN del territorio para tomar, para escucharnos, para definir cuáles son las apuestas de ese Plan Nacional de Desarrollo. Y eso es lo que hicimos. Nos faltó, clarísimo, cualquiera de esos ejercicios susceptibles, digamos, de crecer técnicamente pero creo que abarcamos la mayor cantidad de territorio y no lo hicimos desde la ciudad, digamos, de Cali que es el epicentro, digamos, o la capital de todo este suroccidente colombiano sino desde el mismo territorio. Hicimos más de 16 meses de planificación y ahí está el resultado, el capítulo pacífico de Plan Nacional de Desarrollo. También hemos trabajado en la aprobación, mucha gente no entiende qué es la planificación y para qué sirve, pero de ahí pasamos y dimos el salto a la parte operativa que es la formulación y estructuración de iniciativas de lo que quedó en ese plan y evidentemente ya estamos ejecutando, digamos, el primer proyecto de inversión. Es decir, estamos en todo el ciclo, desde la formulación, desde el concepto del territorio mismo hasta el desarrollo de los programas y proyectos al interior de la región. Y por último, no nos podemos quedar, digamos, en los cuatro años iniciales. Es importante la planificación en el marco de un Plan Nacional de Desarrollo de un periodo de gobierno de cuatro años, completamente de acuerdo pero la visión de desarrollo tiene que ir mucho más allá. Es decir, lo que queremos es de manera perspectiva saber en los próximos 20 años qué va a suceder con nuestros cuatro departamentos, con nuestros 178 municipios y qué acciones vamos a emprender tanto en programas como proyectos. Para eso estamos terminando, estamos en un 70-75% a terminar nuestro plan estratégico regional de la región pacífico y esto lo entregaremos este año. Es decir, han sido tres años, ahí le estoy sintetizando, hemos hecho muchísimas otras cosas pero creo que esos son los tres hitos más contundentes que hemos logrado. Pero sin lugar a duda vuelvo y repito, la pregunta inicial que me decía la doctora Morales era, digamos, en términos de gobernanza multinivel, ¿cómo ha sido este proceso? Esa cuádruple élite Universidad, Empresa, Estado y Organizaciones de Base ha sido contundente. Solamente en diciembre tuvimos el segundo encuentro étnico regional porque al final no podemos desconocer, digamos, toda esta multiplicidad de actores que hay y tenemos que escucharnos. Y a veces siento que las percepciones de desarrollo pueden hablarse en lenguajes diferentes. El norte parecería ser, y ahí hay una luz de esperanza, parecería ser el mismo después, digamos, del camino y de las visiones, digamos, de cada arista. Entonces, eso es un tema importante. Y cierro, digamos, con un tema, digamos, la segunda pregunta que hacían era según las particularidades de la región, digamos, ¿cómo avanzar en todo esto? Es importante ver que nosotros tenemos, digamos, mecanismos o herramientas de planificación por excelencia. Tenemos, lo que decía ahorita, los planes, digamos, de desarrollo. Cada cuando llega un gobierno, tenemos esos planes de desarrollo, pero cada tanto también tenemos esos planes, digamos, de ordenamiento del territorio. Entonces, una cosa es la concepción para dónde voy y otra cosa es ordenar realmente el territorio. Entonces, lo primero que hemos hecho es, digamos, desprendernos de ese complejo de ADAM que con cada institución nueva que se genere, por lo menos aquí, digamos, en Latinoamérica, porque sé de otros ejemplos a nivel latinoamericano, no pensemos que comenzamos desde cero, que empezamos creando la rueda. Aquí hay, digamos, una planificación desde la esencia misma de lo local, a través de lo municipal, desde los departamentos que llevan muchísimo tiempo, digamos, haciendo planificación y ahorita ese ordenamiento lo tenemos que captar. Lastimosamente, digamos, en estos años de recambio, hay muchos municipios que no han actualizado esos planes de ordenamiento y muchos, a través del pasado Plan Nacional de Desarrollo, se habilitó una oportunidad para que los departamentos tuviesen los planes también de ordenamiento departamentales, no muchos los han acabado. De los cuatro departamentos que están aquí en la región, solamente uno, que es el Valle del Cauca, ya lo tiene listo. Los otros están encaminados, digamos, a terminarlo, pero aún no están listos. Entonces, uno debería decir, entonces, ¿qué tengo que hacer? Espero un poco para que el concepto regional se concrete en lo municipal y en lo departamental o avanzo desde aquí en adelante. Y es lo que queremos, lo que hemos diseñado para que el complejo de edad no, digamos, nos supere. Y otro tema muy importante, siempre he creído que la institucionalidad lo es todo. Estos son departamentos, digamos, que han sufrido con, digamos, con los temas de violencia que se viven aquí en nuestro país de manera histórica y esa violencia ha hecho que las mismas dinámicas del territorio... Es hat oft dazu geführt, dass wir auch zur Raumplanung kamen. Und da müssen wir sehen, welche Rolle haben wir hier, welches Konzept verworben wir mit der Raumplanung. Und manchmal kann es sein, je nach Projunktur in den Räumen, kann es auch dazu kommen, dass es andere Pläne gibt, vielleicht seitens der verschiedenen Ebenen der Planung. Und dann muss man sich genau anschauen, was die Dynamik des Raumes selbst tagtäglich an den Tag legt. Und damit muss man umgehen mit diesen beiden Realitäten. Wir sehen leider, dass wir immer wieder Probleme haben mit Drogenhandeln. Und letztendlich ist es doch so, dass wenn unsere Raumplanung auf dem Papier gut entworfen ist, dass man ungefähr weiß, welchen Rahmen man abgesteckt hat für die nächsten 20 Jahre. Wir sehen, dass wir uns vor dem Projekt haben. Und wir sehen, dass wir uns vor dem Projekt, dass wir uns vier gobernadores in diesem Moment desarrollen, durch unsere Entität der RAP-Pacífico, ist eine muestra, dass wir uns vor allem, dass wir uns vor allem, de un gobierno nacional y el desarrollo de unos gobiernos territoriales pueden hacer, digamos, detonantes interesantes. Seguramente con tantas necesidades y tantos cierres de brechas que tenemos en nuestra región, nos llevará mucho tiempo, digamos, tener a punto absolutamente todas las líneas. Pero creo que si no iniciamos desde ya, no vamos a tener, digamos, por lo menos en el mediano, en el largo plazo, digamos, resultados contundentes. Cierro con esto, doctora Morales, yo sé que ya estoy a punto ya en la línea de los diez minutos. Cuando hace falta institucionalidad en un territorio, creo ciegamente que hay dos vías que deben ser articuladas de manera simultánea, no digamos una y después la otra. Lo primero es el tema coercitivo, es decir, que la ley llegue a imperar y que se le enseña al ciudadano que hay veces por generaciones los que están más jóvenes no conocen institucionalmente qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que está por ley y qué es lo que no está por ley. Entonces tiene que ya la ley, la ley imperar y eso tiene, digamos, una connotación, digamos, fiscal en algunas ocasiones o, digamos, de otros, digamos, temas coercitivos administrativos, etcétera. Pero sin lugar a duda viene, debe venir acompasado con educación, con educación a estas, digamos, generaciones que deben entender, cierto, que estos procesos son de largo aliento. Vuelvo a decir, porque un plan estratégico de 20 años, porque creemos seriamente que nuestra generación, la de nuestros hijos y seguramente la de nuestros nietos van a seguir en este esfuerzo. Pero sin ese tema coercitivo sumado con la educación, en el, en los 20 años creo que seguiremos hablando el mismo lenguaje. Por eso hemos tenido un plan muy contundente o lo tenemos visualizado un tema muy contundente que tenga, evidentemente, estos dos, estos dos parís. El tema coercitivo de cumplir la ley en un mismo territorio y fundamental el de crear o el de generar conciencia a través de la educación a nuestras generaciones de la institucionalidad en el territorio. Creo que eso es, eso rápidamente lo que quería mostrarles sobre nuestra región administrativa de planificación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Lloreda. Ha sido perfecto en el cumplimiento del tiempo. Mil gracias por eso y por su consideración. Pasamos ahora a, regresamos a Europa y a Portugal. En el caso de Portugal, en donde tendremos la intervención de dos, de dos profesionales con mucha experiencia en cooperación transfronteriza, ordenamiento territorial, como es el caso de José María Cruz, quien es el coordinador de asociación de regiones fronterizas europeas, ARFE, y la doctora Nidia Ferreira de Acuña, responsable de comunicación de Eurocity Chávez Perín. Entonces, quería hacerle un par de preguntas para continuar este riquísimo diálogo, que me va a costar muchísimo al final hacer esas reflexiones, porque la verdad que todo ha sido tan importante y ha sido tan relevante para las discusiones que estamos teniendo. Para el doctor José María Cruz, ¿qué elementos de la experiencia europea sobre cooperación transfronteriza y ordenamiento territorial que usted ha visto y que usted ha experimentado, en lo que usted ha trabajado, cree que pueden ser aplicados a la realidad latinoamericana? Para la doctora Nidia Ferreira de Acuña, ¿cómo ha sido la coordinación y articulación de las ciudades gemelas de España y Portugal ante la crisis del COVID-19? ¿Cómo es la coordinación entre las estructuras locales, provinciales, regionales y nacionales? Una coordinación vital para que las políticas puedan funcionar y se puedan aplicar y las medidas tengan el efecto deseado. Para promover esa cooperación transfronteriza, ¿cómo ha sido esa coordinación? Como son dos ponentes, aquí vamos a ser un poquito más generosos y les vamos a dar 15 minutos para su intervención. Voy a llevar el tiempo, les agradezco muchísimo que se dividan ese tiempo entre ustedes dos para tener una adecuada respuesta a estas preguntas. Les doy la palabra primero al doctor Cruz, luego a la doctora Ferreira de Acuña. Gracias. Gracias, moderadora. Me permiten que vaya a compartir la pantalla. Creo que están ustedes viendo la pantalla, ¿verdad? En primer lugar, quería darles las buenas tardes prácticamente para la mayoría de ustedes. Buenas noches para mí en Bruselas, que está anocheciendo ya, que es de donde les estoy hablando. Y agradezco la posibilidad a la red y a Eurosocial de que podamos dedicar unos minutos esta tarde a hablar del desarrollo lo más eficaz posible en los que probablemente sean los territorios más castigados tanto en Europa como en América Latina y en general en el mundo, que son los territorios de frontera sometidos en los últimos años a situaciones de inseguridad, situaciones de violencia, movimientos o flujos migratorios difíciles de controlar y en lo que va de año, año y prácticamente un año, a la crisis de la COVID-19 y luego les voy a hablar el efecto de la misma y mi compañera Nidia también en los territorios de frontera y dar la posibilidad de explicarles a todos ustedes cómo a través de unas lógicas, de una serie de metodologías de cooperación transfronteriza en los últimos decenios en Europa y en los últimos decenios en América Latina se ha ido abordando esta problemática con ese objetivo de desarrollar económicamente y socialmente las fronteras del mundo de la manera más eficaz posible. Es un proceso que en Europa empieza en los años 50, después de la guerra mundial, de manera embrionaria y va avanzando hasta conseguir unos niveles de integración económica, de integración social y de desarrollo económico y social muy relevantes en Europa y un proceso paralelo con similitudes y también con diferencias en América Latina que a través de un puente que se genera por el apoyo de iniciativas de la Unión Europea en el último decenio está promoviendo intercambio de experiencias y de buenas prácticas. Lo que voy a explicarles a todos ustedes en los próximos 5 o 10 minutos es que hable de fronteras latinoamericanas, hable de fronteras europeas, van a ver que existen una serie de elementos comunes. Para empezar, en todas las fronteras hay una serie de barreras. No solo barreras que se imponen con un paso frontericio, sino también barreras mentales, principalmente mentales, desconfianza, barreras físicas, barreras a las libertades, barreras lingüísticas, barreras normativas, todos son barreras y barreras que además impiden que se armonicen las diferentes asimetrías que existen siempre a ambos lados de la frontera. De cualquier frontera, asimetrías sociales, asimetrías económicas, asimetrías institucionales, hablábamos aquí en este seminario de descentralización, diferentes modelos de descentralización, de gestión del territorio. Y encontramos en todos los territorios de frontera principalmente muchas limitantes, muchas limitantes provocadas por la condición periférica normalmente de las fronteras, por la difícil accesibilidad a las mismas, por ejemplo, limitada presencia estatal, o limitada inversión estatal, o falta de atractivo para la atracción de inversión privada. Esto es constante en prácticamente todas las fronteras del mundo. Y encima, en los últimos meses nos hemos encontrado con que nuestras fronteras están especialmente afectadas por la crisis de la COVID-19. Es cierto que probablemente, como en los territorios de frontera, la cantidad de población, la desidad de población no es especialmente alta a nivel salud pública, contagios, no sean los territorios más afectados, pero los territorios de frontera son absolutamente dependientes a la porosidad de esa frontera para su desarrollo económico, para su desarrollo social y para su desarrollo cultural. En el momento en el que todos los estados deciden, primero en Europa temporalmente y ahora ha vuelto a pasar, y en América Latina pasó y continúa pasando, cerrar las fronteras económicamente y socialmente, eso supone la catástrofe para los territorios fronterizos. Y sin embargo, siendo los territorios que más se están viendo afectados por barreras, por limitantes, por vaivenes económicos y sociales, encontramos con la opción de desarrollar en esos territorios de frontera una especie como de valor agregado. De manera innovadora, ¿cómo conseguimos que, por ejemplo, sumando a la población de ambos lados de la frontera, nuestro territorio sea atractivo para una inversión estatal? ¿O cómo conseguimos, por ejemplo, poner en común o de manera complementaria recursos? Están bien ustedes sobre su pantalla, un hospital entre Francia y España, que es un hospital de gestión compartida, es un hospital común, no es ni francés ni español, atiende a ambos lados de la frontera y la gestión es compartida. Complementariedad de recursos, generación de innovación, poniendo actores de dos culturas diferentes, de dos mundos diferentes, de la cuádruple hélice a trabajar de manera compartida. Y por lo tanto, todo eso es posible ponerlo a disposición de la promoción del desarrollo o a la captación de recursos de cooperación internacional a aquellos territorios que lo estén buscando. Pero eso no existe per se. La cooperación transfronteriza no es eficaz per se si simplemente se basa o radica en que entidades a ambos lados de la frontera se conocen y deciden trabajar juntos. Para que la cooperación transfronteriza sea lo más efectiva posible, hay que establecer una serie de preceptos, hay que establecer una serie de métodos, de metodologías, de manera de trabajo y hay que trabajar de manera planificada. Para empezar, entendemos que la cooperación transfronteriza funciona cuando la colaboración no es puntual, cuando la colaboración es regular a lo largo del tiempo entre los diferentes actores que están a los diferentes lados de una frontera, que negocian, que consensúan, que trabajan de manera compartida conceptos comunes, principios establecidos multilateralmente. Y eso es la base de todo el trabajo. La cooperación transfronteriza, que abarca todos los ámbitos de la vida, se puede hacer cooperación transfronteriza en sanidad, se puede hacer en cultura, se puede hacer en turismo, se puede hacer en cualquier ámbito de la vida, implica una planificación. El desarrollo de una serie de programas compartidos por actores a diferentes niveles y a ambos lados de la frontera, a partir del establecimiento de esas prioridades conjuntas y el desarrollo, conforme a esos planes de acción, de acciones coordinadas, de acciones cooperativas en las que participan todos los actores. No hay ni un solo ejemplo de cooperación transfronteriza que funcione, ni en Europa, ni en América Latina, ni en ningún otro continente, donde no exista una participación del nivel subnacional. Si no hay una participación de ese nivel más cercano al ciudadano, no existe cooperación transfronteriza eficaz. No existen procesos de cooperación transfronteriza donde los niveles nacionales, los estados-nación, que son los que tienen el control de gestión de la frontera, no participen. Y no hay una cooperación transfronteriza cuando no existe un proceso de confianza entre todos estos actores a los diferentes niveles y a ambos lados de la frontera. Bueno, les muestro en tres mapas rápidos los diferentes procesos, estructuras de cooperación transfronteriza que existen en Europa y en América Latina y cómo el proceso de transferencia de experiencias, buenas prácticas, que suele ser además bidireccional, porque hay muchos procesos en América Latina interesantes, radican principalmente en un proceso cronológico por el cual primero se identifican las barreras existentes, luego se trabaja un fortalecimiento de capacidades para la planificación estratégica con enfoque transfronterizo, luego con esas capacidades fortalecidas se desarrollan estrategias y estructuras, esto es la clave y con esto luego cerraré mi intervención, y al final proyectos, proyectos con enfoque netamente transfronterizo. Bueno, como verán, la casuística de experiencias en Europa y de estructuras existentes en Europa, NIDIA representa a una de ellas, es enorme, se superponen unas a otras, a diferentes niveles de gestión, y todo eso ha permitido un desarrollo importante en el caso latinoamericano, tanto en Sudamérica como en Centroamérica como en México, tenemos también experiencias interesantes. Les traigo tres ejemplos muy, muy rápidos y un par de reflexiones finales para acabar mi intervención. Un primer ejemplo, que además viene apoyado por el programa Eurosocial, es todo un proceso de articulación de actores a ambos lados de, bueno, a los tres lados de una triple frontera, que es la que une, porque nosotros creemos que las fronteras unen, hacen de puente, no separan a tres países, Brasil, Argentina y Uruguay, en la zona de la cuenca media del río Uruguay, y cómo se ha trabajado toda la conformación de una hoja de ruta con enfoque transfronterizo, permitir que los actores territoriales a los tres lados de la frontera planifiquen una visión común y una serie de acciones común, fortaleciendo además todo un proceso de gobernanza transfronteriza. Un segundo ejemplo, en este caso, en la frontera entre Bolivia y Perú, un proyecto que en este caso apoya la propia Asociación de Regiones Fronterizas Europeas, todo un programa de fortalecimiento de capacidades de entidades nacionales o binacionales, porque existen estructuras binacionales, el caso de la autoridad binacional del lago Titicaca, y de autoridades locales en materia de desarrollo con enfoque transfronterizo y apoyo a la captación de recursos de cooperación internacional. Luego, al final, acabaré hablándoles de la gestión de recursos. Y ya que estamos, o que nuestros anfitriones, en este caso, son Colombia, quería traerles la experiencia de una frontera, la frontera colombo-ecuatoriana, donde nosotros estamos trabajando de la mano de Cancillería de Colombia y con el apoyo de los actores territoriales y de la Cancillería de Ecuador en un proceso muy, muy interesante de identificación de todas las barreras o limitantes que existen en toda la región de frontera, que es una región de frontera muy, muy diversa, con una zona que da al Pacífico, una zona andina y una zona amazónica, la articulación de estructuras territoriales de cooperación transfronteriza y el apoyo a las binacionales de cooperación transfronteriza. Justo en este momento, en paralelo, he estado en un momento saliendo de esta reunión, hay una reunión de una macroestructura de cooperación transfronteriza de primer nivel que articula a todos los actores territoriales en esta frontera Ecuador-Colombia, la hermandad de provincias del norte de Ecuador y departamentos del sur de Colombia y apoyando toda una serie de procesos de fortalecimiento de capacidades y de innovación. Me preguntaba, o nos preguntaba, y con esto voy a acabar la moderadora, cuáles, desde mi perspectiva, cuáles son los elementos que pueden ser transferidos de Europa a América Latina o de América Latina a Europa. Yo creo que hay dos claves que se han desarrollado bien en Europa y que están desarrollándose incipientemente en América Latina, pero que queda todavía un trabajo para hacer que conseguirían que la cooperación transfronteriza fuese eficaz en territorios latinoamericanos. Por un lado, es la generación o el desarrollo de estructuras netamente transfronterizas, de gestión de planes, de estrategias, de proyectos compartidos. Los territorios de frontera son territorios o regiones únicas, es decir, solo los que no son de frontera, los que no somos de frontera, vemos que en la frontera existe una línea y que es un territorio dividido. Para el ciudadano de frontera es un territorio compartido, aunque tenga problemas para cruzar al otro lado de la frontera. Entender ese territorio como un territorio compartido y como es un territorio común, un territorio compartido, la gestión, para que sea eficaz, tiene que ser compartida a través de estructuras que tienen unas características determinadas, unas características técnicas determinadas, un presupuesto propio determinado, con una serie de peculiaridades muy determinadas, trabajadas desde el territorio, pero trabajadas y alineadas con los planes nacionales o binacionales, dotándose de recursos propios, porque si el recurso lo pone Colombia y no lo pone Ecuador, entonces ya no hay confianza, entonces ya no funciona el proceso. Perdón, José María, estás casi sobre el tiempo y todavía falta Nidia, ¿eh? Es mi última diapositiva, con lo cual simplemente quería explicarle que esos son los dos elementos principales. Una buena estrategia y una buena estructura van a permitir una gestión adecuada de un territorio. Cuando hay una gestión adecuada de un territorio hay un desarrollo económico y social del mismo y además ese desarrollo económico en fronteras que necesitan cooperación internacional pueden recabar de una manera mucho más eficiente cooperación internacional, si al donante de cooperación le explicamos o le decimos que la gestión que hacemos de esos recursos es eficaz. Yo creo que esta es la base de la cooperación transfronteriza, el ejemplo práctico de lo que ocurre en Europa lo va a dar mi compañera Nidia ahora mismo. Bueno, pues, buenas tardes a todos, desde, buenas tardes para mí y buenos días para vosotros desde el norte de Portugal y voy a compartir mi pantalla. No sé si ya se ve. ¿Aún no? No, no lo estamos. No, vamos. A intentar. Vale. ¿Ahora sí? Se está cargando. Ahora sí. Vale. Gracias. Bueno, voy a intentar hablarlo lo más rápido posible, ¿no? De forma a cumplir los tiempos. Bueno, yo soy técnica de comunicación e información de la Aerociudad Chávez-Berín y una Aerociudad es una ciudad gemela. Y voy a hablar un poquito de esta experiencia en la frontera ibérica, ¿no? La península ibérica entre Portugal y España. Y vamos entonces a saber qué es, ¿no? Una ciudad gemela. ¿Cómo funciona aquí en Europa? Pues en Europa le llamamos Aerociudades y las ciudades gemelas son instrumentos transfronterizos de desarrollo urbano, sostenible y integrados. Pueden ser conurbaciones territoriales o áreas urbanas funcionales formadas por dos o más ciudades de diferentes países divididos por una o varias fronteras. Pueden ser ciudades, pero también pueden ser villas. Depende un poco. Es un sistema de ordenamiento local transfronterizo innovador. ¿Qué se necesita para que se haga una ciudad gemela? Pues un acuerdo político entre partes, ¿no? Puede ser un protocolo de amistad, de cooperación, pero tiene que existir un acuerdo político. En otro patamar, las ciudades gemelas pueden tener personalidad jurídica. Pueden ser una ST, que es una agrupación europea de cooperación territorial, una asociación, un consorcio o simplemente no tener personalidad jurídica. Pues depende, ¿no? De los objetivos, de la circunstancia de las ciudades gemelas. Evoluir o no, depende. Bueno, las funciones y los objetivos de una ciudad gemela son muy, muy parecidos, ¿no? La cooperación que se pretende con la constitución de una ciudad gemela se basa en reforzar los lazos que ya existen, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de una de las primeras? Pues establecer una estrategia de desarrollo conjunto entre municipios, ¿no? Contribuir a una gestión equilibrada y integrada de los fondos públicos. Pues promover un plan de acción y de desarrollo del comercio y de empresas. Muchos ejemplos, pero promover y potenciar los recursos turísticos del territorio. Esto es algo que las ciudades gemelas hacen mucho, ¿no? Proyectar esta acción en productos turísticos. Y ya lo veremos un poquito más adelante. Esto de una forma muy, muy resumida y no menos importante. Es importante generar en la población local el sentimiento de pertenencia a un territorio común, ¿no? Estar cerca de un proyecto de Europa. ¿Ventajas de vivir en una ciudad? Pues muchas, pero de forma resumida compartimos recursos y servicios en gestión conjunta. Hay un intercambio cultural. Pues se incrementa este intercambio cultural. Podemos disfrutar de recursos turísticos entre dos países. Tenemos la oportunidad de hacer un laboratorio, ¿no? Una experiencia conjunta y compartir esas experiencias generando sinergias, fortalecer los vínculos en los países y muy, muy, muy importante formar parte de un proyecto que conecta los ciudadanos, ¿no? El del nivel bajo, por así decirlo, con la Unión Europea, con Europa. Entonces, necesitamos planificar lo que necesitamos para hacer una ciudad gemela. Pues, como he dicho, uno, acuerdo de cooperación entre dos partes, dos partes o no, pero entre partes, planificar la estrategia, ¿no? Es necesario aclarar objetivos, hacer un plan de desarrollo, un plan de movilidad, pues, no importa el tipo de plan que se hace, pero tiene que haber una estrategia o la cooperación no va a salir del papel, del acuerdo político entre partes. Y, como he dicho también anteriormente, puede haber la evolución, por así decirlo, y crear una estructura de cooperación territorial con personalidad jurídica, pues, que trae más ventajas. Pero, si una ciudad gemela se torna, por ejemplo, una ST, como el caso de Chávez Berín, hay dos elementos que son obligatorios, que es necesario tener. Primero, un órgano de dirección político, y lo explicaremos un poquito más adelante, con más pormenor, y una secretaría técnica conjunta que sea dotado de recursos económicos y personal propio. Bueno, aquí un poquito también respondiendo a las cuestiones que fueron colocadas, esto es posible, todas las ciudades gemelas y todas las otras formas de cooperación transfronteriza entre Portugal y España son posibles gracias a la gobernanza multinivel, o sea, privilegiamos la gobernanza multinivel que no tiene solo el, perdón, no tiene solo el modelo lineal o vertical. no, no, sin催 y national yino como la seguridad de las institucional y todo esto es artículos y inter y digital y inter En toda la frontera y en diversas regiones de muchas formas, con comunidades de trabajo, euroregiones, macrorregiones, ciudades gemelas, AST. Pasando a otro punto, os voy a presentar, hablando un poquito más por menor de la raya ibérica. La raya es el termo utilizado para designar frontera entre Portugal y España. La península ibérica tiene siete ciudades gemelas. Chávez-Begin ha sido la pionera en este modelo de cooperación territorial. Pues ahora tenemos siete, entre norte y sur. Recuerdo, es bastante importante que, como ya he sido referido, estos territorios son territorios rurales, con poca población y con población envejecida, con necesidades muy características, ¿no? Y estos proyectos de ciudades gemelas son una ayuda, ¿no?, un elemento para intentar combatir estos problemas. Bueno, muy resumidamente, podéis mirar la población de cada ciudad gemela. Como veis, son poblaciones muy pequeñas, relativamente pequeñas. La única que tiene un número superior es la Eurobec, Belbas-Badajoz, porque Badajoz es una ciudad española un poquito mayor y superior a las otras a nivel de populación, pero estamos hablando de territorios en el medio rural con poca población, mayoritariamente. Bueno, y para no perder mucho tiempo, os voy a presentar muy rápidamente una buena práctica de cada una de las ciudades gemelas para que se pueda entender qué hace una ciudad gemela, ¿no? El ejemplo de Cerveira Tomiño, tienen un elemento que es Valedor do Pobo. Valedor do Pobo es en lengua gallega y nada más, nada menos que un defensor de las gentes locales. O sea, una persona que ha sido estipulada para que escuche junto de la población sus necesidades y las transmita a quien de derecho. Valedor do Pobo, pues tiene también muchas, muchas buenas prácticas, pero yo voy a destacar la cabalgata internacional de reyes, porque en España la cabalgata de reyes, pues los reyes es algo, una festividad que tiene mucha, mucha importancia. En Portugal también, pero no tanto. Así que han pegado en un evento y lo han transformado en internacional y transfronterizo, también con mucha importancia para Valencia, que es el municipio portugués. Salvatierra de Niño, pues tiene, Monzao, tiene todos los años una semana dedicada a la Eurociudad, donde se da un enfoque especial a la educación, al empleo, a las iniciativas culturales, siempre con el objetivo de fomentar y desarrollar ese sentimiento de unidad y participación. Porque como fue dicho anteriormente, para nosotros la frontera nos separa, nos une, ¿verdad? Sobre el tiempo, perdón, perdona, pero estás media sobre el tiempo, así que si pudiera ir cerrando, agradecemos mucho. Mil gracias. Sí, claro, voy a intentarlo. Bueno, pues voy a pasar un poco las buenas prácticas de las ciudades gemelas para que pueda finalizar mi presentación. Pues bueno, esta Eurociudad es muy reciente, Puerta de Europa, se ha presentado en plena pandemia en 2020. Realmente, Eurobec tiene una tarjeta que se ha inspirado en la tarjeta de Eurociudad de Chávez-Berín, que ya lo voy a mostrar. La Eurociudad de Guadiana tiene un observatorio transfronterizo que busca promover, más una vez, la participación activa de la ciudadanía en el diseño de políticas públicas. Y una de las cuestiones que ha sido colocada, pues la conformación de redes de Eurociudades, se ha visto, se ha creado la necesidad de renovarla, ¿no? Porque se ha creado, pues una serie de cuestiones por la pandemia, por el COVID, se han cerrado fronteras, hemos tenido casos económicos, sociales, pues muy complicados en estos territorios y por iniciativa de la Eurociudad Chávez-Berín, hemos creado un webinar que ha sido organizado por nosotros y de este webinar, con todas las Eurociudades ibéricas, ha resultado el manifiesto de las Eurociudades de la Raya Hispano-Lusa, donde presentamos reivindicaciones y se transmitieron a una sola voz a los gobiernos portugués y español y también a la Unión Europea. Bueno, hablando muy rápidamente de Chávez-Berín, ahí estamos nosotros en el norte de Portugal y el sur de la región de Galicia. Esta era nuestra sede, que la hemos, pues, ha sido renovada y ahora es un símbolo de unión, se queda entre Chávez y Berín en el medio. Aquí estamos nosotros, nuestra población, nuestros accesos. Un poquito de nuestra historia, ha nacido en 2008 y hemos tenido todos estos alcaldes hasta el día de hoy. Tenemos una asamblea general, es ahí que se toman las decisiones, ¿no? Tenemos un presidente, un director y tenemos un secretario ejecutivo donde trabajamos directamente con él en la sede y tenemos un GAT también. Aquí me importaba llegar, ¿por qué? Porque esta es la cuestión de las competencias, ¿no? En cuanto, esto se aplica a otras ciudades gemelas, no solo a Chávez-Berín. Pues tenemos competencias que son propias de los municipios y conviene decir que entre Portugal y España, una diferencia de administración grande, Portugal tiene un gobierno central y España tiene, pues, las regiones autonómicas. Así que hay competencias que son de los municipios de las ciudades gemelas, pero hay otras como sanidad, transporte, educación y emergencias que son de carácter nacional y regional. Bueno, aquí está, pues, el acuerdo de cooperación ha nacido en 2008, se creó una agenda estratégica y en 2013 hemos pasado a ser AST. Nuestra tarjeta que da descuentos a los seros ciudadanos, pues, en estas instalaciones culturales, deportivas. Tenemos también, muy rápidamente para terminar, una agenda común de eventos culturales y un transporte ocasional en los días de los mayores eventos, tanto en Chávez como en Berín, para que la población pueda asistir si no tiene coche. Este es el día de la presentación. Tenemos también un enfoque muy grande en el turismo, un destino, dos países, ¿no? Somos conocidos por la Aerociudad del Agua porque tenemos muchos manantiales, muchas termas también, del tempo del Imperio Romano. Una pequeña muestra del impacto de nuestro producto turístico, bastante reconocido. Y casi terminando, pues, esto es un objetivo no solo de nuestra ciudad gemela como de las otras, que es derribar las fronteras burocráticas y ser un ejemplo ibérico de integración europea. Quiero aún decir que estamos trabajando actualmente en un plan de ordenamiento territorial a través de la Agenda Urbana 2030 también para una gestión más integrada y más sostenible. Bueno, retos para el futuro. Sí, sí que los hay para las ciudades gemelas. Pues hay que continuar a colaborar, ¿no? Y a trabajar en red. Es necesario tener en cuenta el principio de la subsidiariedad de la Unión Europea. Asegurar que las decisiones sean tomadas lo más cerca posible de los ciudadanos. Combatir obstáculos, movilidad, sanidad, organización urbana, muchas veces no son competencias nuestras. Podemos entablar una conversación, un diálogo, pero nosotros no podemos hacer algo directamente en eso. Pero podemos hacer que se haga. Y, pues ahora hablando un poquito para terminar de mi área, pues es fundamental, muy, muy importante reforzar la comunicación hacia los ciudadanos para que el sentimiento de pertenencia a una misma comunidad se vea incrementado, puesto que esto es esencial para conseguir los objetivos propuestos. Estos proyectos de cooperación transfruteriza territorial no son inmediatos. Es necesario tiempo. Es necesario trabajarlos, ¿no? Es necesario estar cerca de las populaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ferreira de la Autoridad. Ahora voy a tratar de hacer una, levantar algunas ideas principales. Y quiero, como, para iniciar, agradecerles a cada uno de ustedes por sus aportes a este panel tan importante donde han relevado experiencias muy concretas, locales, y que tienen, muchas de ellas, elementos en común. Y la generosidad que han tenido de dedicar tiempo en preparar esto para compartirlo. Entonces es muy, les agradezco muchísimo y creo que todos los que están conectados y todos los participantes están muy agradecidos de escuchar estas experiencias. He visto algunos temas en el chat que quieren muchísima más información y reuniones, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso ha aprendido mucho. Bueno, comenzando con Perú. Yo creo que el tema que ha levantado la doctora Landa, que me parece fundamental, y que ha estado presente en otras presentaciones, es la importancia de los marcos normativos. Pero no marcos normativos como camisas de fuerzas, porque deben ser lo suficientemente flexibles para irse adaptando a los cambios de condiciones. Nos tenemos que ver ahora. Miren lo que está pasando. Estamos viviendo una pandemia. Por supuesto que un marco normativo de hace 30 años probablemente no se adapte a una circunstancia como la que tenemos hoy. Lo siguiente que levantó la doctora Landa es la importancia de las miradas desde lo local. y el tener claridad sobre la identidad territorial. En el caso de San Martín, por ejemplo, se veían como proveedores de servicios ambientales, sin embargo, la política nacional, desde la mirada nacional, se veía mucho más como un gran productor agrícola. Entonces, en ese sentido, la importancia de poder conciliar las distintas miradas y que tenga el territorio, se pueda elaborar sus políticas de desarrollo, por supuesto, integrándolas e incorporándose a la política nacional, pero con una identidad propia, es sumamente importante. En cuanto a sus estrategias, uno de los puntos que me parecieron interesantes son de estos núcleos funcionales, de estos lugares, estas ciudades, que tienen capacidad de irradiar mejores servicios y mejor calidad y tener economías de escala. En el caso de Francia, el doctor Bonin nos reveló la importancia de la continuidad de las políticas. Cuando fue repasando todo el marco temporal de lo que fue la descentralización en Francia, estamos hablando desde hace más de 20 años y cómo todo este ordenamiento territorial va continuando. Es decir, no puede estar sujeto ni ninguna política que pueda ser considerada como una política de Estado a los vaivenes de los ciclos gubernamentales. Entonces, la continuidad de las políticas es fundamental. Segundo punto fundamental, la importancia de pactar y la capacidad que deben tener los territorios de poder pactar entre ellos y con los distintos niveles. Tercero, que es un tema que se ha venido también reiterando en las distintas presentaciones, es la aplicación del principio de la subsidiariedad y cómo las decisiones deben tomarse donde está más cerca el ciudadano, es decir, en el territorio. En el caso de Colombia, el doctor Llorea nuevamente nos presenta la importancia de la continuidad de las políticas. Uno, porque si bien es cierto, no solamente después de 30 años es que se vienen a constituir estos cinco esquemas colaborativos entre los distintos departamentos y municipios, lo cierto es que esa voluntad se ha mantenido durante ese periodo de tiempo, independientemente de que el fruto haya sido, tal vez se vea como poco, pero a mí me parece que es muchísimo, pero la continuidad es muy importante. La planificación con visión de largo plazo, fundamental, y esto lo trajo también el caso de Colombia a través del doctor Llorea, y la planeación con incorporando los principios de gobernanza. El tema y la estrategia usada, asociatividad en el territorio, asociatividad y colaboración en el territorio, también ha sido la estrategia que han, se han empoderado, empoderado el territorio para lograr una identidad. Otro tema que levantó que también me parece muy importante es la importancia de la institucionalidad. la institucionalidad, lo planteaba el doctor Llorea, lo es todo. Pero también pasar de lo que dice la norma a lo realmente operativo también es importante. Entonces, no solamente los marcos normativos deben estar, sino también aquellas estructuras institucionales que permitan implementar esas normas en el territorio. Y por último, nos levantó el tema de la flexibilidad. Cómo el deber ser versus las dinámicas no deben estar en tensión, sino que deben complementarse. En el caso de Portugal, nos levanta el doctor Cruz la necesidad de vencer las barreras y donde las fronteras no deben ser entes que se paren, sino que unan. Es decir, si logramos vencer estas barreras, es mucho más lo que une a los territorios que lo que los separa. nos brindó ejemplos muy concretos sobre el tema de gestión y cogestión y la necesidad de identificar una gestión compartida y continuada. Es decir, no puede haber cooperación transfronteriza basada en proyectos específicos, sino una construcción a lo largo del tiempo, priorizando de manera conjunta, planificando de manera conjunta, buscando elementos en común. Esto requiere de mucho diálogo, requiere, por supuesto, de mucha negociación para lograr tener e identificar estos elementos en común y nos pone también ejemplos tanto en América Latina como en Europa. Y finalmente, Nidia nos presenta esa necesidad de que en las ciudades haya un sentimiento de pertenencia y en el territorio eso es básico, eso es básico para lograr un territorio. Ese sentido de pertenencia no solamente es la parte administrativa, normativa, institucional, ese sentido de pertenencia de los que habitan el territorio y también nos trae el principio de subsidiariedad del Estado para que las decisiones se toman donde está más cerca del ciudadano. Con esto quiero agradecerles a todas y todos por su atención, lamentamos habernos prolongado un poquito en el tiempo pero creo que la discusión bien ha valido la pena estas han sido experiencias muy ricas que ojalá ustedes puedan discutir más adelante con mayor detalle. Así que paso la palabra al moderador a Sergio, muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias directora Cielo Morales, muchísimas gracias de nuevo a todos los panelistas tanto de este bloque como del anterior. Lamentándolo mucho hemos consumido no solo todo el tiempo de la sesión sino que nos hemos ido más allá entendiendo lo bueno, los relevantes como mencionaba la directora, lo relevantes que eran todos los temas y todas las ponencias y en este sentido hemos intentado dar respuesta a algunas de las preguntas que planteaban por escrito durante la sesión. El resto de las preguntas tendremos oportunidad de desarrollarlas con la asistencia de los ponentes y colgarlas en la propia página web cuya información la tienen en la nota conceptual de la que recibieron esta invitación. Lamentamos que no podamos tener el turno de preguntas pero bueno, daremos respuesta a esas preguntas en esta plataforma que le hemos indicado. A continuación entonces vamos a pasar al cierre del evento. Yo en este momento me despido de todos ustedes agradeciendo su enorme participación presencial con más de 400 inscritos y también activa en cuanto a todas las preguntas que han realizado agradeciendo también a los ponentes a los miembros de la red y bueno, especialmente a Pilar Aguilar y Catalina Duarte asesoras de la Subdirección de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del DNP que han estado detrás de Bambalinas ayudándonos a la organización de este evento y por supuesto a mis compañeras Eva de la Aza y Rebeca Berruti que han hecho posibles el desarrollo de este evento. Y bueno, qué mejor manera de agradecer y cerrar que pasar la palabra ahora a mi coordinadora Sonia González Fuentes la coordinadora del área de Gobernanza Democrática del Programa Eurosocial de la Unión Europea. Sonia, cuando quieras. Muchísimas gracias Sergio, se me escucha, ¿verdad? Sí. Bueno, buenos días a todos y todas. Creo que ha sido de máximo interés este foro organizado en el marco de la red latinoamericana de políticas públicas de desarrollo regional a la que Eurosocial viene apoyando desde hace muchísimos años. Yo creo que ha sido tal el interés que después de cuatro horas que llevamos conectados a este webinario todavía siguen conectadas casi 200 personas lo cual creo que es un indicador del máximo interés que suscita este tema. Ha sido una jornada larga y no quisiera extenderme mucho. A mí sí que me gustaría resaltar tres ideas dada la situación de pandemia que estamos viviendo y que me parecen relevantes y que, bueno, han salido también a lo largo de esta mañana o de esta tarde. La primera es que es imposible pensar una recuperación y una reactivación económica si no se tiene en cuenta lo social. Si no ponemos a las personas en el centro, si no dejamos, como dice la Agenda 2030, a nadie atrás. Y esto, desde luego, nos lleva a tener la cohesión social, a poner la cohesión social como faro y como brúcula. La segunda idea es que, teniendo en cuenta esto, si queremos que los planes de recuperación y reconstrucción que se están diseñando sean efectivos, indefectiblemente se debería tener en cuenta los territorios. Como ha señalado Cielo Morales, los territorios, el territorio, importa. La otra cara de la cohesión social es la cohesión territorial, como nos recordaba también George Bonan. Estamos ante un contexto completamente diferente, la normalidad que conocíamos ya no va a ser la misma. La COVID no solo ha tambaleado nuestras vidas, sino que también ha tambaleado nuestras democracias y no podemos seguir utilizando los mismos instrumentos, los mismos marcos analíticos y seguir aplicando las mismas políticas. Y en este sentido, en este nuevo marco, los territorios deberían ocupar una posición central. Se ha hablado de la relevancia del enfoque boton-up, de la necesidad de una fuerte colaboración interinstitucional que Nidia nos recordaba ahora en su intervención que puede ser vertical, horizontal, binacional, interregional, etc. Por tanto, los territorios en el centro. La tercera idea que quiero destacar es que las respuestas que se han dado a esta crisis a nivel internacional, a nivel global, han sido regionales o subregionales. La excepción ha sido América Latina. Y creo que la crisis puede ser una oportunidad para seguir apostando por la integración regional. En este sentido, plataformas como la Red Latinoamericana de Desarrollo Regional creo que tienen ahora más que nunca una razón de ser, de estar y de trabajar. Por eso, les animo a seguir fortaleciendo y dando continuidad a todos los trabajos. Incluso para que la región tenga una voz propia en foros internacionales en los que se reflexiona sobre estos temas y se pueda incidir en la agenda internacional. La realización de este webinario surgió de los miembros de la red a iniciativa de Colombia. Quiero agradecer también todo el trabajo que ha hecho el DNP en apoyo para que se realice esta actividad. Desde el programa, bueno, pues, hemos venido apoyando una serie de instrumentos de ordenamiento territorial que, como decía Marley Bean al inicio, el ordenamiento territorial es una especie de carta de navegación en términos de desarrollo en la medida que determina que se puede y que no se puede hacer en los territorios. De hecho, bueno, hemos creado en una plataforma que tiene la Comisión Europea y que se llama Capacity for Dep, un grupo de trabajo sobre este tema donde se tiene un repositorio con documentos claves y que funciona como una especie de comunidad de práctica y les invito a participar. Le pediría a alguno de mis colegas que, por favor, pudieran poner en el chat el link al Capacity for Dep a este grupo de trabajo. La línea de desarrollo territorial que está bajo el área de gobernanza y cuya responsable es Bárbara Gómez a la que quiero felicitar no solo por el excelente trabajo que viene desarrollando sino porque en la agenda del programa, en la agenda de Eurosocial creo que posiciona muy bien y muy alto el tema del territorio. Aprovecho también para felicitar al resto del equipo a Sergio por su conducción, a Rebeca y a Eva que están entre bambalinas pero cuyo trabajo es esencial y que han estado apoyando estas cuatro horas en las que se ha desarrollado el webinario. En gobernanza trabajamos distintas líneas de acción pero creo que es en esta línea en la línea de desarrollo territorial en la que la experiencia europea puede ser más provechosa para los países de América Latina y creo que en el día de hoy se ha puesto de manifiesto cómo compartimos retos. La ordenación territorial en Europa es un asunto de primer orden y fue primordial para la propia construcción europea debido a los notorios desequilibrios territoriales entre las regiones europeas. Fue justamente la diversidad de las regiones europeas lo que llevó a asumir esta perspectiva territorial. No se debe considerar simplemente un obstáculo en el camino de la cohesión como se ha dicho sino un valor añadido que potencia el desarrollo económico el bienestar social y enriquece la convivencia comunitaria en la Unión Europea. La red como espacio para compartir aprendizajes siendo también los países que forman parte de esta red muy diversos geográfica, cultural, institucionalmente creo que puede ser un laboratorio de innovación de políticas públicas que además puede facilitar un proceso de armonización de las políticas territoriales en América Latina para contribuir eficazmente al desarrollo sostenible máximo en este momento que estamos viviendo con la pandemia. Yo me gustaría quedarme y me gustaría cerrar este webinario con esta aspiración de integración regional. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.